Me la reí esa loca, me caí, boludo Amigo, te re troleo, amigo No, sube de cabra esta, hija de puta Mirá vos Un arco de flechas, ¿sabes cómo me farmeo a estos bichos? ¿Sabes cómo les rompo el culo, boludo? Ahí puse el pase de vidrio Es que ¿Tenés algas para hacer El arco y flecha, Carlos? Lo otro está ¿Algas? Sí, boludo, sí, tengo Tengo como veintipico, amigo Por eso, venite Y hacemos el arco y flecha Y vamos a buscar el chancho Si querés Claro, estoy farmeando Las palmeras, boludo De acá arriba Todavía Estoy farmeando madera Ok Puedo hacerle Tres carnes de tiburón, amigo Estamos al jugado Estamos bien, estamos bien Estamos sólidos ¿Sigue habiendo pantalá, Carlos? Eh, sí Yo ya no tengo más slot Igual ahí voy para la base Bueno, ahí viene Ah, meh Ahí me pegó, boludo Terrible aim Che, miren donde No me ven, ¿no? Igual Eh, listo Sí, te veo, ahí te veo Bueno, acá hay bastante loot Acá arriba O sea, hay todavía cositas Como para farmear Sandías igual Tampoco es una locura Eh Bueno, vale Ahí va para allá Cuidado, cuidado Está yendo para la balsa de nuevo Vale, lo puedo ver, eh No quedó mucho No quedó mucho Acá están las Mirá, Goncho Esta es una, ¿ves? Coger alga, ¿ves? ¿En el medio de la planta? ¿Estás más blanco? Ah O sea, vos sos completamente altónico Ese es tu Gracias A la visual me afecta mucho Porque soy altónico Porque sos extremadamente altónico Y en la gama de los verdes Está complicadísimo Exactamente Eh, bueno Perfecto Traje mucho, eh ¿Traje el pan a la mesa? Traje, traje, traje Traje mucho, mucha cosa, miren Mucho chiche Mucho chiche Coger, quitar, colocar alga Sí señor Tablas Bien Quiero hacer otro horno, boludo Lo que pasa es que no tenemos arcilla, hermano Sin arcilla se complica, eh Yo no pude farmear ni un poco en esta isla Así que hay dos opciones Uno Vamos a coger el chancho de onda Por calientes De calentones Dos Nos movemos ¿Por qué está caliente, Concho? What the fuck? No, no sé O sea, yo también lo pensé Igual que todos De cogerlo al chancho No sé, digo, o sea No, o sea Lo pensamos todos Eh, dale No, amigo Yo le quiero romper el orto al chancho O sea Estoy con ustedes dos Acá hace bastante No aguanto más Te lo van a ponerla ¡Al chancho! ¿Cómo? Yo tengo toda la vida Hay que aprovechar el momento ese Que paso una vez al daño ¿Qué me pide acá para ponerte por acá? Uh, sí Ya está el plastrón vegetal ese Eh, lo tengo al chancho acá Lo tengo al chancho acá, Tim Me la dio Uh, esta que es de palmera Ay, qué hijo de puta No, 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 vos no No vas a joder No vas a joder Ven, ven, ven Sí, sí Estoy con vos No, Farak ¿Eh? Me comiste un pedrazo Amigo ¿Me deletió? ¿O me tiraron una piedra? No, me comimos pedrazo Chancho Yo ya estoy en poca vida No, andate, andate Sí, llame, llame Pero tenías tres cuartos De coso, amigo Sí, sí Nos hicieron mierda Bien, bien Tierra teníamos Perfecto Ahora tenemos un poco más ¿Vos moriste, viejo? No Ah, estás bien No, pero sí morí Pero me trajo de luz ¿Arcilla sí que hace falta? ¿Este de qué es? De mango Ay, boludo Tenemos un montón de cosas Para progresar, boludo Che, no nos deja hacer más abajo, ¿no? Foundations ¿A ustedes le deja expandir atrás? Eh, no sé cómo es eso, boludo No sé cómo es, boludo O sea, no, yo no tengo tabla Yo no tengo tabla Dos cositos para estirar la balsa ¿No querías eso? Sí, sí Ahí, ahí Agrandé un poquito Acá, mételo Ah, plástico Me quedé sin plástico Agarra un poquito de plástico Porque si nos rompe la ancla esta Es muy cara, boludo Y el El coso también, ¿eh? Ahí dejé más plástico Hay cinco más de plástico Concho, acá tenés la plasta Que querías Vamos Era para el coso igual, ¿eh? Ahí te dropeé Era para el arco Y hacete, hacelo, hacelo, hacelo Me falta la tabla Yo no tengo tabla hace una hora Yo tengo una Acabo de gastar en el Offer Edition de atrás Tengo unas ganas de activar y farmear Yo saqué un montón de tablas de arriba, boludo Si quieren, nos vamos Como quieran Vamos, vamos, vamos Arranquemos, dale, dale Saco el ancla, ¿eh? Dale, dale Metí la verga llena al pájaro ese del orto, boludo Listo, vamos, vamos Ya saqué el ancla Vamos Salí, salí, salí con eso ahí, boludo No lo tenés puesto, robar aparte ¿Cómo que no? Los tenés en la mano, robar ¿Y cómo me lo pongo? ¿No le das miedo a nadie? No, tenés que poner el rober ¿Cómo me lo pongo? A ella se entiende que sos vos, Robert, ¿eh? O sea, se ve a la distancia que sos vos ¿Y cómo me lo pongo? En el inventario, en la parte de abajo, hay una remerita ¡Cuidado! Ahora sí, ahora sí, tenés dos Con uno en la mano y con otro en la cabeza ¿Por qué hay tres? A ver, ve allá Eh, arena, arena, arcilla, ¿tienen? Arena de acá, tres de arena ¿Me dan toda arena de arcilla? Dejo acá En el baúl hay arena y arcilla Solamente dejo lo que tengo Dale, dale, por favor Qué lindo, ¿no? Comer piedras, oh Ven, hermano Estoy aquí, hermano ¡No! Soy hermano, hijo de puta ¿Cómo que me mate así? Ay, no, arcilla no tienen Había tres de arcilla, ¿no? Ah, cobrera, no Arcilla no ¡Tirón! Ah, es el rober Amigo Amigo, mirá que yo no pienso eso Te voy a meter la pija, ¿eh? Con la manija que tengo Ah, bueno, hay que farmear ahora las cosas Uh, qué bien cómo mejoramos el tema de la comida, amigo Es increíble Sí, sí, hay tres de ahí Tranca Voy a fulear, ¿eh? Se vaya todo bien a la mía Sí, fuleate, frete, 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 frete Yo tengo un montón Hay un montón de comida cocinada, Doc En uno de los Sí, en los barriles En la primera cosa hay un montón de comida cocinada Así que vos mandale tranca Cuando toman agua, pongan agua Sí, sí, yo puse Yo puse, yo puse Fata que puse Todos pusimos de repente, ¿no? Hay una constante igual Hay una constante ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Dios mío! Hay una constante de que no tenía una sola taza de agua puesta El recipiente ¿La taza? Qué raro, Carlos Qué raro, ¿no? Qué extraño, boludo Qué raro, Carlito Es increíble Yo creo que me muero así Así que si me quieren agarrar en breve No, no, no No te tiras, no te tiras ¿Por qué estás muriendo? What the fuck Hay un tiburón que ¡Ay! ¡Me dejó uno de vida, amigo! Pasa que la corriente estaba muy picada No me tiró más No me tiró más De repente nos enviciamos con esta verga Pasa que sí Sí, voy a ser de esas vergas que Que agarran cosas del sopi, boludo Sí, hay que hacer toda una red atrás Para mí eso Sí, sí Esto cambia todo Somos todos amigos Con el rover, tranqui Hay una eslita acá Bueno, más está de la isla Erradictos, boludo Pero la isla tiene todo, amigo Tiene todo lo que O sea, hay que ir a las islas Sí o sí Igual tenemos angla piola ahora O sea, vamos anglando en todas Y chau ¿Se va? Sí, boludo Aparte ahora ya tenemos comida No gastamos tanto en En calentar la comida Y todo eso, boludo Ahora hay que farmearlas a full Las islas como locos, boludo La otra vez, boludo Yo maté al tibú Pero no No pude hacer nada, boludo No pude piquear nada Piola, nada Ay, qué boludo No 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 Me caí por el orificio del orto Me caí por el orificio del culo Ah Ahí está Te caes por el Guarda por el orificio del culo Que te caes, eh Sí, sí Tienes cuidado Uy, quedaste dolido Nah, eh Cómo mejoramos El tema de la comida del agua Lástima el desalinizador Que para cargarlo de agua Es un Para una paja ¿Pero no hay un tacho más grande? ¿Lo muevo al lugar? No Lo pongas abajo No, porque Lo rompe No, no Pero pará Pero no lo pongamos en el costado Boludo Lo ponemos en el medio Como, no sé Como todas las cosas ¿Vas a agarrar acá? Dale Bueno, encaro la isla esa Que tenemos acá al costado Si quieren Mandala Estamos dando vueltas En las mismas islas ¿Puede ser o estoy loco? Y la de recién fuimos ya Ah A la derecha Vi una isla muy grande Amigos ¿Me encaro por ahí? No sé Mandala No sé, amigo Es muy grande de verdad O sea No sé si era tan alta La que fuimos antes ¿La ven? La veo Sí A la derecha De la derecha Gigante, amigo Uh, no No, esa no fuimos Ese no, ¿no? No, no No era tan alta Estoy parmiendo Como loco Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Oh ¿Cómo es para que no? Ah, ahí está Mirá Mirá lo que te hice acá ¿Viste? No, no vi, eh Mirá Puse Acá en el medio Mirá, ¿dónde? Y Robert, acá Puse la red Y al costado le puse madera Para que no nos coja el culo El tibu Uh, bien, bien, bien Pero hay que seguir agarrando Tablitas, boludo No Ah, se me rompió el culo este Sorry, este Repongué No, 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 no Pero mi vida es una verga Eh, estaba re atento el tiburón Te estaba re campeando Eh, pará, flaco Estamos jugando nomás Una maderita, nada más Te recalentaste Y vamos, vamos, vamos Ojo Cambio todo, eh Ay, la hojita Bueno, va atrás Uy, salí No, me vio Ay, qué hijo de ti, putas ¿Te pegó? Sí, sí, sí A mi cámara la salaste perfecto, bro Me comió la cola En cara para la islita Mandale Eh, nos hacemos millonarios en la isla, boludo Ojalá, boludo Ojalá, porque yo la verdad Tengo unas ganas de abrir un McDonald's Esa isla va a ser un quilombo tremendo Puta merca Crafte AK-47 Para darle al Tiburón este de mierda Me la puso Hijo de puta Es cargato de mierda Ah, está re atento Este cornudo, amigo Ah, pero Le tengo un asco Le tengo un asco Ya te tipo Está como un toque áspero El hijo de putas Y acá me podemos plantar, boludo Puedo armar un cuadro Con Con tierra, boludo A ver que me deja Me deja plantar las palmeras acá ¿Puedo sacar Estos dos cosos de acá? Al final ¿Dónde o no? ¿Qué cosas? Esto lo puedo remover Acá dejó 20 madera Esta maderita de acá El tipo El piso, digamos ¿Cuál? Esto Esto que está acá ¿Se podía remover al final? Ah, sí Con el hacha Con el hacha Ah, mirá Pero lo perdemos O sea, chao Sí, sí Lo perdés Todavía no importa Ahí le puse más cositas Tiki Voy a tomar agua Vámonos Che, necesitamos dos Camas, creo que no, ¿no? Eh... No Uh ¿Esto va a plantar? Porque está ocupando real estate ¿Viste? Es para plantar Pero no sé cómo funciona No sé qué puedo plantar Ahora veré Palmera no me deja Mango No me deja Lingote metal tenemos, ¿no? Lingote metal Yo tengo uno encima Ahí lo dejo en el... ¿Me querés girar uno? Y... ¡Cierra la vista! Ahí lo dejé Ahí lo dejé En el cofre No hay más... No hay más nada Bueno, me hago el coso, amigo Me hago el arco No hay más minerales, ¿eh? Hay que ir al fondo del mar a picar Porque estamos a los... Tengo arco, tengo arco Bien Ah, ¿hiciste el arco? Sí, amigo Fijate que había flechas, ¿eh? En el baúl Ah, ¿ya hay flechas? Sí, sí Sí, por el error Está bien, está bien Tengo de piedra y de metal Bueno Vamos a ver qué sale ¿Quieren ir a ver qué onda el coso? Amigo Ni bien nos tiramos de acá Hay una estructura Hay como una cueva acá abajo Una cueva... Voy a elevar el ancla, ¿eh? No hay nada, amigo ¡No! Ay, no puedo creer que tenía limitado los FPS a 60 como un pelotudo Es otro juego, de repente ¿Vos lo tenés limitado, duende, de los FPS? No hay nada, amigo No hay nada Pero igual en este juego, amigo No, no Se ve mucho mejor, amigo Está creciendo el pasto acá, amigo No sé qué onda Yo veo que está creciendo el pasto No sé para qué servirá eso Diga, ¿arriba cómo se subirá? No se sube arriba, amigo Acá está el chancho conmigo ¿Dónde? Hay que tener que dar vuelta a toda la isla Bueno, para ¿Hacemos juntos las cosas? Así nos estamos dando vueltas como uno, boludo ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren matar al chancho? Al lado de donde estamos nosotros Hay una cosa subterránea que está bastante piola O sea, parece estarlo, aunque sea Tipo, acá abajo ¡No! ¡Para la concha! Toma Yo me di vuelta a toda la isla, no vi nada ¿Nada? ¿No hay palmeras? ¿Nada? Nada, amigo Bueno, vamos con Gon ¿Descubrió algo underwater, es? Al lado nuestro Al lado nuestro Pero abajo el agua Sí, abajo el agua Bueno Me mando para abajo ¿Para qué toma agua? Que es lo que está por Dale, dale Por faltar Mándale Prontamente Está pegando El tiburcio Lo pinché Lo pinché ¿Qué? La pata esta de rana ¿Con qué se hace? Acá con las algas del orto Algas y planta vegetal Yo tengo un poco de plastrono Lo dejo acá En la En el cofre Alga Plasta vegetal, cuerda y plástico Uy, re complicado Está re caro ¿No? Sí, pero vale la pena, boludo Hacelo Yo sigo poniendo algas Porque tengo un montón, boludo Pero ya hice otro horno Para que hagamos al doble de velocidad Viene el tiburón ¿Por qué no van, boludo? Yo sigo haciendo cosas acá El tiburón nos va a cagar a palo igual, eh O sea, hay que Capaz había que matarlo Capaz que pesquen Saquen el cebo Tiran el cebo Lo peleamos ¿No? Dale Dale, pesco Yo tengo la lanza piola Igual Lo estoy haciendo pija, boludo Me queda uno de vida, así que Che, nos comen las plantas Ahí está, ahí lo maté Un zapato, man Ancha tu madre Ah, hay comida Comida ya cocinada Sí, amigo Le dije En el primer baúl Bien Lo pongo arriba, boludo Así no bajás Las cosas Ya lo subís, ¿no? Dale Yo voy a mover el desalinizador también Esto Lo voy a poner abajo Puta las tablas, boludo ¿La usaron las tablas? Y yo usé todo lo que tenía, así No me la conté Mucho se usó, boludo Y yo me hice el arco Me hice flechita Bueno, tengo para hacerme La caña Toma caña ¿Querés caña? No te alcanza para ninguna No, para Me puedo hacer la de Nada, un tornillo para eso No, sí, hacétela La buena, hacétela Vale la pena Todo lo que pueda ser bueno Hace lo bueno Dura una banda, boludo No hay mucho metal Pero ahora O sea, la idea es ir abajo Y conseguir metal, boludo O sea, hay que traer más minerales Bueno, no tenemos Pero ya vamos a conseguir Nada, esta flor La voy a tirar a la concha A la lora ¿Le puedo robar el plástico vegetal? Sí, sí, sí Obvio Para usar, boludo Estamos mal de plástico No puede ser Sí, de plástico estamos mal Bueno, el plástico se saca Todo del Del mar Del farm, boludo Baja ¿Y esto qué es, amigo? Sale el pasto Buenísimo ¿Y ahora? Va Tranqui, tranqui, tranqui A ver Vamos a agarrar esto ¿Se podrá cosechar? Todavía no Qué rápido Se resuelve la comida Y la bebida con esto Sí, ahora ya podemos Vamos a escalar un poco Estamos calando Estamos calando Estamos calando Estoy poniendo las tablas En los hornos estos Ya fue Lo que tengo Estábamos mucho tiempo Anclados, boludo Entonces Como que nos preparamos mucho Para ir a las A meternos a las cosas A las islas Me parece Entonces siempre Nos pasamos mucho tiempo Anclados Y cosas nos faltan Yo estoy para ir a explorar Si es necesario Yo quiero matar El tiburón primero Ya casi lo tengo Al tiburón Pero podemos esperar Para Para ir después A farmear Boludo Tranqui ¿Quiere que me coja El tiburón Y vamos Acá al lado Que te dije ¿Hay algo? Dale, dale Lo maté, lo maté Ah no, flashe No, no, está vivo Está vivo Ay, me parece Se me va a morir Me pegó a mí también Sí, te voy a salir A tiempo Esperá Está muy hecho verga Sí Está cogido Ahora le damos Ahí viene Ah, se viene a morir acá Mirá Ok ¿Cómo estás de vida? Eh, bárbaro Estoy pudiendo cocinar cosas ¿Te podés tanquear Al tiburón ¿Qué? ¿Para qué eres? No te alejé mucho No le voy a pegar Si no Eso no lo han matado Boludo Mientras tanto Ahí viene, ahí viene Ahí voy Ahí viene, ahí viene Lo maté, lo maté ¿Vamos a farmear acá al lado? Eh, voy Voy, voy de una ¿Dónde sigo? Es abajo nuestro Acá Ni bien bajamos Acá a la izquierda Vamos, vamos, vamos Vamos ahora, vamos ahora Creo que hay algo, ¿no? O sea, hay como unas rupturas ¿Cómo muero? Una caja Pero no, no Tranquil Y ahí otra caja más Otra caja más Muchas bisagras Lingote de metal Bien, amigo Tablas Bueno, no era tanto al final Pero bueno No importa, no importa No, pero igual Yo vamos a farmear, ¿eh? No, pero igual que toquemos el fondo Igual, viste Que por lo general Es para venir a agarrar algo Y irse ¿Esto qué es? Sí, pero yo esperé a matar al tiburón Al pedo Pero bueno, no importa Podemos farmear ahora Ah, pensaste que era más grande Y que basta más tiempo ahí No, las piedras me tienen la verga llena ya Las piedras no sé para qué pija sirven, boludo Pero no te piden 100 Sí, para algunas cosas tenés, ¿eh? Te piden Muy poca Sí, pero tenemos muchas, boludo Sí, tenemos como 80, boludo Bueno, ¿finalmente le quieren dar el chancho ese? Farmear necesitamos minerales, boludo Conseguir minerales necesitamos Ya, vamos a farmear ya No tenemos nada de minerales No, no, y aparte no está el tiburón Vamos, dale Yo estoy acá Hay un montón de minerales Ahí está, no sé quién es Quiero que es duende Al lado mío Ah, no roba el boss Ah, yo estoy agarrando un 3 igual Está como al borde externo de la De los arrecifes, boludo Están los minerales Sí Está complicado Para hacer esto sirven las patas de rana Sí Yo no las tengo Yo no las tengo Sí, sí, sí Yo las craftigue Va, va más Creo que va más rápido Se gastan igual también No, en serio Rebajador Sí, sí, sí Se gastan La arena La arena no sirve todavía, ¿no? Sí, sí, obvio Con eso el cristal, boludo Crafteamos cosas Paz Madera Madera No hay nada de madera Madera y plástico Vamos a tener que dar una vuelta Me parece en cualquier momento No había nada, ¿no? En la isla Para farmear de eso, ¿no? No, voy a dar una vuelta más Pero Madera yo creo que sí, ¿eh? No, ahora dale al fondo, Robert Ahora dale al fondo Que no está el tiburón Sí, madera, madera Yo te llevo ahora Alga plateada Otra, una alga distinta, ¿eh? ¿Bajo? Sí Sí, el mineral, che Está en la parte más afuera del La más afuera del arrecife Ya cuando casi que ¿Es todo negro? Sí Que va a la oscuridad máxima Voy ahí, voy ahí ¿La oscuridad máxima? Sí En mi lugar Creo que ahí encontré Eh, mirá El tonismo no me ayuda A distinguir la piedra De esto, de lo otro Es muy parecida igual La piedra al mineral, ¿eh? Está, mineral, sí Ah, sí, es salada esta Ahí encontré un poquito de madera La doc Olí De acá hacia atrás mío Ya le di todo, ¿eh? Ok, ok Qué juegazo, ¿eh? Y bueno, están los survival Es muy divertido Sí, te metés Una gana de sobrevivir Algo más acá Que en mi vida diaria Es increíble No, acá ya no vi nada Estoy cogidísimo, ¿eh? Voy a abrir ya Por favor, ¿no? Igual consiguió una banda, amigo Ocho minerales ¿Quieren que busquemos plástico y tabla ahora? Cuando vuelva la... Sí, yo estoy en la tabla, amigo ¿Quieren que vuelva la balsa? ¿Quieren que vuelva la balsa? Estoy yendo por eso Bueno, yo voy para allá Conseguí tres minerales pobres Pero bueno, algo es algo Tengo arena Bah, podríamos dar una vuelta a la isla igual, ¿no? Antes de irnos A ver qué hay Yo te voy a dar una vuelta Y hay palmeras para picar, boludo Yo estoy viendo dos, al menos Las que vi, ya las piqué Yo veo Hay un montón de palmeras para picar De lado del tío y yo Es muy grande la cosa Me estoy muriendo Lentamente, dolorosa No tengo agua y no tengo vida ¿Me como la alga esta? ¿Alga plateada? ¿Dónde estás, Carlos? Yo tengo una sandía acá Estoy de la... De la salida del... De la salida del... De la salida del... A ver Ah, le doy el coco Acá veo uno ¿Estás al lado de una llama o no? ¿Ese es eso vos? ¡Ah, lo que sobrevivo! Zafé, zafé, zafé Concho le está herrando absolutamente toda la flecha a este tipo Es tan fácil que me aparece Ahí se la di Bien Se la viste No, es muy difícil Mira, la vuelta y se la doy Ahí se la di Dale Ah, está todo flechado, pobrecito Se muere Tirame la otra lanza, si querés Ay, me dieron una idea, buenísimo La más copada La más copada, ¿eh? Me salvaron la vida Ah, ya la tenemos Me salvaron la vida sin estar acá ¡Listo! ¡Casa! ¡Mana de mierda! ¿Puiste a farmear? Sí, sí, farmeó unos cocos, amigo ¿Estás bien, Doc? Estoy vivo, estoy vivo ¿Qué? ¿Dónde sacaste algo a la llama esta? No, vos ¿Vos no? No Yo tampoco Me estás jodiendo que la matás No te da nada, amigo ¿En serio? No, no lo puedo creer Sí, es una hija de mil putas, amigo Tengo el búfalo en la vista, ¿eh? Pero, amigo, me dio Decía para apretar la E ¿Vos no hiciste? ¿No tocaste nada? Yo no toqué nada, amigo No Te está haciendo de boludo Te lo juro que no, amigo Ojalá Ah, pará, pará Capaz que hay que esquilarlo, ¿eh? Ah Está la esquiladora en el cofre grande De Robert, si querés Voy, voy ¿Coger zapato raído? ¿Y esto? No, lo acabo de tirar yo ¿Y pero qué es? Ah, es uno de los que dejaste Es para tirar los pescados Sí, sí, sí Sí, igual estuvo muy bueno Hacer la concha Uy, acá está el caballí, ¿eh? Mucho Ahí sí le vamos a hacer concha Encontré una cueva, chicos Algo tiene que ser, amigo Sí, para mí entra, boludo Sí, sí Yo no tengo pala, eso sí Acá hay todo para paliar Yo sé quién lo llevo Me mataste, hijo de puta, ¿eh? ¿Dónde estás? Y donde estaba el jabalí, más o menos A ver, voy ¿Quién te mata? El jabalí, amigo La madre Demasiadas, boludeces ¿Estás bien? Sí, sí, estoy vivo, estoy vivo ¿Pero necesitas ayuda todavía? Sí, sí Si quieren, vengan, lo matamos Es de donde estaban ustedes Un poquito más a la derecha todavía Voy Ahí voy a agarrar la esquileta Le pegué como cinco Cinco lanzazos ya Más o menos ¡Ah! Me mató No, ¿dónde estás? Le clavé dos más y me mató Te tengo, te tengo, te tengo Es que está fuertísimo lo que el jabalí hace Está fuerte, está fuerte Tiene como siete arriba Siempre nos dividimos, boludos Se me vino, se me vino el humo Yo estaba golpeado porque me estaba muriendo Estoy lleno con la esquileta A ver si le puedo sacar a esa mierda Para mí sí, eh Para mí sí Le bancó, boludo A ver, oiga, la esquileta No se le puede hacer nada Con el ancha No te deja darle, tampoco No No What the fuck Qué raro, boludo Robert, guarda el jabalí ¿Lo ves? Sí Si está fuera cero concha, Robert ¿Cómo? ¿Lo matamos? Si está fuera cero concha Yo le metí siete lanzazos, boludo Le dio Algo le tuvo que pegar esa mierda Eso Ahí está, ahí está No toques nada, eh Ahí me salió un logro Beginner, what, Hulk, Hunter Cuero, gordo Cuero, cuero Bueno, vamos a romper un cuerito Yo para mí Esa animación Nos la dio con la Nos la dio con la ¿Qué? Esta animación de la E Nos la dio con la cosa Pero alguien no sé por qué Yo no lo vi, eh Bueno Quienes que movamos ¿Dónde está la gama? Sí, estamos Yo tengo una banda de tablas, chicos Tengo cuarenta tablas Sí, yo tengo quince Estamos bien, estamos bien Podemos ir, podemos ir, sí Lo que sí O matamos al tibu y seguimos farmeando No, no hay más nada, ¿no? Salte, sacaste todo acá Sí, sacamos todo Voy a poner a cocinar tiburón Tengo tiburón Y tengo jabalí, eh No, no No, mirá lo que tenés Hijo de puta ¿Qué haces, jabalí? Eh, yo quiero una, eh Esta no te molesta Como la del tiburón Que tiene los dientes, ¿viste? No sé qué, amigo Esa está, God La cueva, es verdad Chicos, me hicieron acordar Bien ahí Vamos con la pala Vale, yo voy a ir Cocinando Me quedo cocinando acá Me quedo archadísimo yo No importa, si no hay nadie, boludo Ya nos matamos Tengo miedo ¿Y esto qué es? Cuero, piel curtida Pasá, pasá Que yo tranquilo Tranqui, tranqui No os pido cuero todavía, ¿no? No, para nada Pero investigad Poné el cuero en la mesa de investigación Ok Busca en Google ¿Dónde? Ahí estoy ¿Dónde? ¿Dim? ¿Qué se desvanejón? Estúpido ¿No podés correr como una persona normal? ¿Yo? No Somos tres Yo soy Hunter, boludo Pará, era por acá, creo Ah, mirá Con lana Hacemos una mochila Cuero Soga Y lana Hacemos una mochila Necesitamos Uh, acá hay para talar también Pará, ¿qué talo? Dale Ah, esos se talan Mirá que son, chiquititos Son de mango estos Uh, qué rico Acá hay de todo para balear, Doc Así que seguramente tenemos cosas Vamos a ver qué sacamos Los homos Eso también hay que llevarlo ¿Qué tipo de chance de seguir subiendo, no? ¿Por qué son tan altas estas montañas? Piedra Clavo Yo creo que se puede Piedra Chatarra Pero, ¿por dónde? Y no sé, si quieren investigamos Podemos dar una vuelta más Total, tenemos Tenemos casi todo lo que necesitamos ¿De qué pregunta? Porque es realta la cosa Y arriba hay como árboles ¿No se podrá llegar allá? Y capaz arriba hay algo, boludo A mí subamos Yo creo que se puede Acá hay más, Doc, ¿eh? ¿Querés...? Eh, no tengo espacio Lleva a eso Visara yo tengo, yo tengo visara, sí Clavo No Tierra Tierra y clavo Tierra y piedra No, qué hijo de... Piedra me la meto en el orto Fue, vamos Hay una lanza, amigo Armate una piola Armate una lanza Dejé minerales ahí calentando, Robert Yo dejé como 40 tablas, boludo ¿Qué intentamos subir? A ver... Capaz a la vuelta, pero... Ah, me falta un lincote Ah, patino Por otro lado, capaz, Doc Sí, puede ser, ¿eh? Yo creo que se puede seguir acá ¿Por dónde está subiendo? A ver No, no, no sé por dónde A la vuelta, seguro A ver, ¿por este lado? Parece que acá va subiendo, ¿eh? Sí ¿Dónde están, amigos? Eh, seguí todo derecho Donde matamos al jabalí, todo derecho Ok, voy Aguántame No sé si hasta arriba todo dudo bastante Que se pueda subir Yo creo que se puede, ¿eh? Yo confío Algo tiene que haber, boludo Un teleport, capaz Ah, es muy grande, boludo Esa estructura Pero mirá cómo seguimos subiendo ¿Qué? ¿Los ponemos a Robert? ¿Hacíamos juntos? Para mí nos llegamos, ¿eh? Bueno, yo voy, yo voy Está quitando acá, sigamos Pero no, no, no No creo, no creo Yo no confío Yo confío Oh, ahí está el pájaro con mi ujete ¿Qué no voy a confiar ahora, boludo? No, ¿tenés flecha? Tengo flechas, tengo flechas Igual tengo tres Así que está jugado No creo que muera de tres Si querés, dejame lado, boludo No hay drama Tomá, tomá No, no tengo espacio Tomá, tomá, dale No tengo espacio No, pará, pará Esperemos a Robert Igual vamos acá que hay un techito Vení Robert, veníte Porque creo que se puede llegar a subir, ¿eh? Es que no sé dónde están, amigos Todo derecho Vas a ir Te va a llevar el mapa a seguir subiendo ¿Eh, te busqué? Sí, acá hay comidortos, ¿eh? Igual, Robert Estamos acá Te avisamos que hay Sí, sí, vaya Traca Yo te esperaba Probablemente no hay una poronga, ¿eh? Y algo tiene que haber, boludo Aunque sea Pero capaz que hay materiales nada más, boludo Si hay algo Oh, acá hay una llama No sirve nada ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué chupa vieja Eso es obvio que no hay nada Nada, no Hay uno de los traves Esos del puestito este de comercio Hay un puestito de comercio arriba de todo Hacia Tini por el host Hacia Pá ¿No es él? Sí Picada ¿Qué te traigo acá? ¿Pucho, viejo? Sí, traele Pucho, brudo Estás nervioso ¿Por qué me subieron, boludo? Es como que le tiene que quedar todo en espiral Girando y girando y girando Ah, bueno, me parece que estoy yendo ¿Tenés dos tablas para darme? ¿Así me armo un hacha? Sí, toma Acá te tiro, ¿eh? Estoy arriba, en el puestito En el chiringuito Uy, con ciber Ah, estoy subiendo, estoy subiendo, ¿eh? Me parece que por acá Te dejé en el chiringuito ¿Me dejaste ahí? Sí, sí Ok Y bisagra también, bisagra y madera Dale, yo bisagra tengo slot Bueno, ¿vos tenés hacha? Sí Tú te vas a pegar la voz, boludo Acá hay para talar Sí, sí, estoy talando acá arriba Ah, joya, joya Robert, ¿vos tenés también? Eh, sí Venga, si querés, vine a talar A talar del lago Es obvio que no tenemos que tirar al agua, ¿no? ¿El tipo de recoleta? ¿Puede ser? Acabo de pasar por la llama Acá, ahí los veo No los veo, pero estoy en el comercio Ah, yo estoy acá en el comercio, Robert Ah, estoy, estoy, estoy Eh, ¿y este? ¿Y este? Cero teta, cero teta No, 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 no Ah, veo Emilia de Sandia Eh, ¿qué necesitabas? ¿Cómo comprar? ¿Dijiste? No, ¿qué me pegó? ¿Qué me pegó? Che, pará Necesitamos Necesito que alguien me estaquee La bisagra, toma Yo tengo bisagra para estaquear Eh Bisagra y chatarra ¿Podés estaquear? Sí, también Tabla necesito Y tabla Te tiro dos en tablas Listo, listo No, no, ya está Listo, ahí me Estaqueala, estaqueala, por favor Estoy full Ah, dale, dale No puedo picar, sí A ver, espera ¿Arena tenés? Arena tengo, dámela a mí Cuatro, sí Arena tengo una silla también No pego Estaquea, estaquea, estaquea Ahí te tiré al lado tuyo Ah, tengo un copo acá Me lo voy a morfar Arena Eh, ¿piedras tienen? Yo puedo agarrar de última ¿Y el mango saca? Yo tengo un stack completo de piedra Eh Ah, bueno, bueno, entonces no Piedra la tiro Hay doscientas mil allá Y tengo dos No, aquí no sabemos para qué van a servir, Robert Capaz que después necesitamos Ciento cincuenta piedras Para hacer la base de mejor O sea, no hay ni una chance Nunca sabe para qué van a servir No hay ni una chance de que bajemos No, nada, regalaron La piqué yo a esa piedra, Robert No tire Estamos todos No, 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 la tiré a la mía Tiré a la mía Dejá de hacerte el poronga Que te tiré a la mía Pero que no tiremos Estoy diciendo Que nos dan los slots Para llevar todo, boludo Que estaquemos las cosas Que voy a dar un hachazo Viejo puto Prostituto de mí Es claro que nos vamos Nos vamos a tirar de acá arriba, ¿no? O sea, es clarísimo Sí, obvio Nos vamos a tirar, pero Primero vamos a farmear Me voy a farmear ¿Qué hay acá? Absolutamente todo Hasta arriba nos fuimos Árboles Y es un trampolín perfecto No te voy a mentir Yo puedo agarrar cosas Lo que quieran Ah, frutos rojos Yo estoy agarrando también No sé para qué sirven Pero supongo que se pueden comer, ¿no? Sí, se comen Sí, sí Semilla de mango Me la meto en el orto Semilla de mango El mango me lo meto en el orto también De hoja de palmero Puedo stackear Stackea, stackea acá Yo tengo un stack entero Y tengo tres más La hoja de palmero Nos rinde igual No, acá no se puede saltar, ¿eh? Es del otro lado Es en la otra En la otra, ¿así más? Y me parece que sí Al lado del chiringuito ¿No hay nada acá? Está en la balsa, amigo La balsa está allá a la derecha Mirá, Doc Mirá, te la señalo No, ¿se van a tirar? Sí, obvio Mirá, la señal Ah, ya la veo yo Sí, sí Desde el chiringuito nos tiramos Olídate ¿Cómo era para señal? Hay una tecla para señal No, está loca Yo no me tiro ¿Qué no te vas a tirar, pelotudo? Te vas a tirar conmigo Yo voy de cabeza, amigo No me importa Pero del otro lado Pero del otro lado, del otro lado, ¿eh? De acá, de acá Vení, viejo puto Voy, voy, voy Voy a ir, voy a ir Voy a ver cómo mueren, nada más Dale Nos tenés que levantar a dos, así que ¿Esta? ¿Dónde? No hay directo al agua Acá, acá No hay directo al agua O sea, que no hay huevos Yo creo que hay huevos desde acá, ¿eh? Ahí voy ¡Y oh, no! ¡No! ¡No! Me rompí la rodilla, amigo ¿Pero te mataste? No, no me morí Voy, ¿eh? Capa Nah, pero te caes ahí ¡No! ¡No! La clavé, la segunda la clavé Ay, amigo, yo salté ¿Clavaste de una? Sí, amigo, no Me rompí las rodillas y salté para adelante Me saqué la mitad de la vida ¿Estás, Robert? Ah, derechito al mar, amigo Qué gozo, boludo ¿El mar por dónde? No te veo acá, viejo Acá ¿A dónde estás? ¿En la balsa? Acá, acá Estoy yendo a la balsa Chicos, chicos, el tiburón estaba arriba de la balsa Y estaba cogiendo con una gavillota Se llevaron todo, chicos Nos cogieron el ancla No lo puedo creer Yo puse humor, ¿está hecho el morfio? ¿Sí, nos quemé en la ancla? No Nos comieron el culo, amigo Imaginá que desde arriba Veíamos cómo se carchaba la angla Y se iba la balsa a la verga Ese ha sido increíble Podría haber pasado ¿Agarraste carne acá hecha o no? Sí, ¿querés? Tomás Ah, no, 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 no Comela, comela No, no, pensé que se la comen la gavillota Dame las conchudas Ah, esa la Yo también No le dan los huevos Bueno Ah, tenemos todo Esto no sirve Para esquilar Para esquilar no sirve ¿Y dónde se podrá esquilar, boludo? Tenemos bastante madera 60 de madera Acá estoy poniendo tabla en los hornos Amigo, hice un nido de pájaro A ver si nos deja de hinchar las pelotas El bicho del recontraorto este, boludo No, ahí está, mirá Un nido, lo hago concha No, pero deja Vos sos, boludo, viejo O sea, haces el nido que para ir a cogértelo Al bicho Pero le tenés que pegar para que te dé pluma, me parece Si no, ¿para qué pija va a estar así? Eh, salgo la angla, nos vamos Sí, me parece que por ahí, Carlos Me parece que le tenés que pegar ¿Y qué querés? ¿Que tenés que tener una mascota, viejo? ¿Qué pusiste un nido para la mascota? No puedo tener nada bueno acá, eh Es increíble, eh Qué envidioso que son Caléntase, caléntase ¿Por qué son? ¿Qué me incluís a mí? Yo no te hice nada, bro Qué envidia, hermano Qué loco Vamos a poner plástico, chicos Ay, Dios Qué barbaro, eres de viejo, amigo Vamos a poner plástico Te lo vuelve a la gaviota, viejo, boludo Qué viejo, porro Qué viejo puto Che, no puedo salir porque no tengo remo Ay, Dios ¿Hay algún plastiquito dando vueltas? Mirá cómo le hice concha, le cabió ¿Tenemos algún plástico? ¿Qué le hice concha, amigo? Es para pegarle, viejo ¿Cómo va a ser para pegarle? Es para alejarlo de las plantas, flaco Ah, nos estamos moviendo ¿Levantaste el angla? Sí, 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 vámonos, vámonos Si no le pegamos, mirá Sí, pegale, pegale O sea, ya no hay más nada En la isla esta ¿Qué te voy a decir? Sí, siempre estás en contra, viejo No importa por qué me estás en contra Viejo de mierda Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Uh, hay pastito ya, amigo No sé para qué sirve, amigo ¿Podemos subir una llama acá arriba, boludo? ¿Y cómo el pasto? Porque no me deja hacer nada con ese pasto, eh ¿Y cómo la agarra la llama? No sé Le damos de comer algo, capaz Hay que preparar una comida, quizás, no sé ¿Una comidita? ¿Puede ser? No sé Me tiene un dedo en el orto No, la podés traer, capaz que... Comiéndola Con comida, comiéndola Sí ¿Puede ser? ¿Para qué sirve la botellita? A ver Botella Vacía Llenar Botella de agua potable Tomar Ah, podés llenar, claro Eh, podés llenarla varias veces Y te la llevas cargadita Y la llevas cargadita Nice No, y aparte, tipo, carga bastante Tipo, podés llenar todo el desalinizador este de una, ¿entendés? Uh, allá adelante hay una balsa Amiga Les recomiendo mucho hacerse la La lanza esta de metal Me dura una banda, boludo Che, ¿pudimos hacer lingote de cobre y hacemos la placa base esa? Para ver qué onda Yo tengo cobre Ahí estoy Estoy haciendo Yo me parece que tendríamos que hacer otro ¿Qué querían hacer con la plaza madre? ¿Con la placa? No sé, vamos a ver qué hace, boludo Ah, es un material Se puede craftear cosas Con eso Ya investigué la placa Ah, ¿cosas electrónicas? Ah, no sé si la investigué la placa madre Creo que sí No la tenemos, así que no creo Eh, es que cuando la investigas la gastás Claro, pero es... Ah, ya tenías una Sí, sí, creo que hicimos una No me acuerdo Ah, no estoy seguro Ahora, ahora vemos Ahí puse cobre Para hacer eso Vale Y el pájaro no volvió más, eh Porque no estamos cerca de la isla, Carlos Claro, el pájaro no vino más No estamos cerca de la isla Carlos ahora va a volver Pájaro de mierda La envidia es tremenda La envidia es total Las redes de mierda No agarran una pija, boludo No había una bisagra Tengo, tengo una banda yo Tomá Pasame, pasame una Claro, bro Armo un cajón de estos más grande Porque estos chicos son una pronga Tengo siete yo, amigo No fue bien, boludo Nos está yendo mucho mejor, amigo Es increíble Sí Nos está yendo muy bien, la verdad Hay que hacer más del que agarra objetos, eh Te podés encargar de eso Que lo hiciste muy bien, con Tipo capaz que es tirar esto un poco más Y hacer todo un lado completo ¿Cuánto necesitamos? No, no, yo lo tengo No necesitas mucho ¿Pero qué material necesitamos? Necesito Ya te digo Clavo Cuerda y tabla Ah, básico, básico Bueno, clavo Clavo y un montón Yo tengo diecisiete, boludo Sí, sí, yo también Perdimos el coso Había una balsa delante Hay que dejar ir las cosas, ¿viste? ¿También? Parmea mucho igual, boludo No sé Me la rebajó Yo no vi que haya agarrado mucho Eh, boludo Agarré un barril Sí, ya lo limpie Ya lo limpie Agarré un barril Y un par de tablas Ah, bueno, bien Un barril Olvidate Ya una se pagó Ah, no Te da plumas igual el coso este, eh No le tiene que pegar el pájaro Para que te dé la pluma Como que viene el pájaro Igual me dijo que hay que mantener distancia Del lugar Así que, no sé ¿Capaz que lo pongo arriba El nido de pájaro? Pónero Igual, no, pónero Mejor Ah, estoy bien Qué lástima Eh, boludo Había una balsa allá adelante Oh, perdón No la vi, boludo A tu izquierda Ahí la estoy viendo Esperá Ahí la encargo para allá Vamos para allá Ese es un remo Receptor ¿Ves? Con dos placas bases Doc Hacemos un receptor Capaz podemos hacer algo con eso O una antena también Con una placa base Y tornillo y tachatarra Se usa junto al receptor Ah, necesitas un receptor y una antena Si, si son como Para llamar y Y que nos vengan a rescatar ¿No? No sé Sería muy aburrido Yo a esta altura La estoy pasando bien con ustedes O sea Por eso Ah, sí, sí Es para el final Me parece No, boludo Falta una banda de cosas Me parece, ¿o no? No sé Me lo jugué Tampoco Pero siento que falta una banda ¿El salmón se puede cocinar acá En esta parrilla gigante? En la de arriba Sí, sí, sí Se cocina y muy rico Ah, tengo minerales, boludo Esperá Soy un rata Que no les pasó los minerales Es que acá hay de todo Y cualquier, bolude Esta semilla habría que ponerla En otro lado Voy a cambiar esta semilla Dicen acá que Bueno, ya fue No importa Qué fácil que criticar Qué fácil que criticar Yo la saqué Ahí está Isla a la vista Isla a la vista ¿Dónde? Acá, derecho Sacamos dos plumas Bueno, ese coso es para farmear plumas Como loco ¿Y de qué no sirven? Porque donde ve una paloma Te la voy a hacer concha ¿De qué sirven las plumas? No sé Para hacer flechas Pide, pide Pide sí para hacer flechas Para hacer gilada ¿Voy a la isla? Tengo un remo Para hacer flecha de metal Te pide pluma, amigo El tiburón está casi garchado Así que en breve Vamos a la isla Lo hago, Teta Y Uh, vamos Vamos a la isla Vamos a la isla Eh, ¿tienen que tomar agua, gente? ¿Poden tomar? Sí ¿Agua? Toma, toma, toma Así vuelvo a cargar acá No, tome, tome Yo estoy full Pero quiero Laburarla esta Si no, la guardo en la botella ¿Te la bajamos? Por eso Tome, tome, tome Ya me voy a comer un tiburón, eh Sí, yo también Eh, no hay No hay nada No, perdón, boludo ¿No hay nada hecha al costado? Ah, al costado hay una banda Sí, sí, sí No, no hay nada ¿Cómo que no? Bueno, pará Vamos a cocinar entonces Tirate una de esas que Yo dejé de pescar Hace bastante igual Mira, esa islita Es una pija igual, eh ¿No? No tiene nada Hay que buscar el submarino El submarino ese De nuevo Esos pasajes submarinos Voy a tirar el ancla, chicos Así Ah, ya llegamos Ah, igual, mirá Sí, es una isla de mierda Voy rápido yo y No, igual hay que sacarlo de abajo, eh Abajo se tarde igual Claro Así que acércate, amigo Porque Bueno, acércate si quieren Es que Bueno, sí No sé si hay una orilla Igual Tiene que haber Tiene que haber Y Che, el recoge material No estaría Atrás, ¿no? Mejor De la balsa Es que depende Es que depende mucho Para qué lado vamos, claro Ahora Ahora armo una cosa linda igual Para que básicamente Farmé todo el tiempo Listo Ancla puesta Ancla Igual Igual, si quieren O sea, veamos Qué materiales hay Y mato al tiburón Si quieren Pero Si no hay muchas cosas Me parece capaz Me dio el pedo Gastar la vida del tiburón Viste Como para ¿Se entiende? Sí, sí Acá hay minerales Yo voy a farmear minerales acá ¿Ah, hay al final? Minerales, sí A los costados Oh, God Bueno, listo Si quieren lo hago teta El tiburón cuando aparezca Y Está el tiburón, ¿eh? Sí, sí, está Cobre Tengo cobre, tengo cobre Me morí Cobre es clave, boludo Yo estoy con el tiburón Así que estoy destranca Uh, Robert Te vas Uh, justo tengo arcilla Boludo, acá No, me quedé sin lanza Amigo Tengo minerales Me morí Uh Pará Tengo que ir a la balsa A buscar un lingote de metal Guarda, Robert Lo tenés cerca de vos, ¿eh? Está atrás de la isla Del tiburón, ¿eh? Fíjate acá Oh, no hay lingote de metal Mal ahí, boludo Eh, yo tengo uno encima Vení que te ropeo Justo estoy en la balsa ¿Lo puedo manguear? Sí, sí Gracias Vamos a poner más acá Acabo de traer más Ok, ahí puse más metal, ¿eh? Dale, dale Uh, acá hay un montón De cosas buenas, boludo Para farmear Sí, sí, para mí Yo maté al tiburón Hay que matar al tiburón El tiburón es la balsa Sí, le queda muy poco Al tiburón, tranca Yo estoy con él Tengo cobre Arena Arcilla Moría el tiburón Así que farmeé en tranca ¿Cuántas maté ya? Como ocho veces Lo maté yo Estoy picado Qué farmeo Estoy loco, ¿eh? Estoy completamente loco ¿Qué estás haciendo? Ah, traigo Seis minerales Veinticinco de cobre ¿Qué más querés? Ah, yo también estoy bien, ¿eh? Acá ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Ah, mirá Podés abrir un librito con la T ¿Cuánto más querés, boludo? ¿Cuánto más querés? Bueno, igual acá yo lo limpié todo, amigo Yo soy buenardo ¿El tiburón se murió, Gon? Sí, amigo Se murió La lanzan, la atravesó ¿Qué haces, boludo? Tira Ahí Se lo re buguea No encuentro nada Se ve una verga Esto es piedra El pedo Bueno, no es Cobre Arcilla Uff Millonario, ¿eh? Cobre Papito Bueno Bueno, tenemos los lingotes de cobre ¿Hacemos el receptor? ¿En la antena? Eh, sí Si están a celos, dale Ok, ¿lo hago yo? Sí, sí, a celos, boludo Si están ahí Si están los a tener Sí, porque yo no tengo las patas de rana Y para mí farmear es re lunga Tipo farmear acá abajo ¿Y no hay plastrón ahí? Hacete las, boludo Están gozos Sí, sí Ahí trato de hacerme Arcilla, arena Bueno, bien, eso sirve Voy para el otro lado de la isla, mono Eh, yo no tengo nada de tipo de sueño Estoy como para seguir jugando No sé si ustedes están en la misma, pero No está lastre Estoy Uf, me parece un buen plan Piedra, no sé ¿Estás mantiendo los horarios, Doc? Sí, sí Upa, minerales Nada, nada, esta Nos hicimos rico acá, en esta mierda Sí, acá hicimos una gana, sí ¿Acá hicimos una diferencia? Y yo creo que acá Acá ¿Qué es esto? Arcilla Ok Receptor Uh, ¿qué está? Placa base Mineral Esta piedra Ok, hice las dos placas base Adiós, ticá Receptor Me falta plástico ¿Tenemos plástico en algún lado? Uf, le di una vuelta a la isla, amigo La farmeé de lado a lado Sí, yo también fui Volvió, volví, tibú Otra vez, hijo de puta Sí, 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 volvió ¿Hay algún lado plástico? Eh, ahí empiezo a hacer, boludo Necesito uno Encima... No, no tengo nada Lo dejé en el cofre Tengo dos de cobre igual encima ¿Tenés un plástico? Sí Pásame Eh... ¿Dónde está? Acá Te lo dejo acá Gracias Che, voy a dejar en uno de los baúles Les dejo el arco y la flecha Porque si lo quieren usar Yo ya lo tuve todo el tiempo Y nada Que a vos te les pinta Eh, yo me hace las patas de rana Ok, hice el receptor ya Y ahora falta la antena Lo pongo ¿Lo pongo arriba? Está acá, ahí ¿Qué más que tenemos? Es impresionante Sin munición, dice Ok Necesito cinco plásticos Dos lingotes de cobre Que creo que tenemos ya Se necesita una batería No, tenemos uno solo ¿Necesitamos una batería también para eso? Y dice Se necesita una batería Sí ¡Oh, Carlos, vení! Vení, Carlos ¿Dónde estás? Igual la puedo hacer la batería Ahí la hice, ahí la hice Le pongo la batería Vení, Carlos, vení Sí, sí, sí Para, ¿de dónde? Ya tenés que venir, eh ¿Qué, qué, qué? Mira Sí, la vas a ir a pegar Nah, amigo, te la dejan acá Pero ¿para qué no queremos este? No sé, porque deja pluma Cuanto más tiempos tenga Para que, ¿ves? Ahí dejó tres plumas, mirá Pero si te acercas Se va el pájaro Podemos ir Tengo la batería Pero no me deja No me deja ponerla, boludo En ningún lado Tipo, la tengo acá encima Literal ¿Qué verdad, boludo? Acá el costado ¿Será que hay que sacarlo De acá arriba? Capaz está más Colocar batería Ahí está ¿Tenemos señal? A ver, antena uno No está conectado No, tenemos antena Bueno, pará Necesitamos plástico Y cobre Apagar, ¿no? Sí Porque esto debe gastar, eh La batería Tenía una vida útil la batería, eh Ojo Ok, no la paga La pongo igual Pero O la dejo acá La dejo en la heladera, boludo La batería La dejo en la heladera Cuando la queramos usar La conectamos ¿Hay cobre? Yo tengo un link intensivo Pásame, pasame Pásame que tengo la antena Ahí te lo dejé Ahí te lo dejé en el costo ¿Necesitás más? No, ya está Pará Ahí puse un poco más de cobre igual, eh No, no tengo la antena, creo O sí Sí tengo la antena, creo, eh Pará Pará, estoy medio cagado Con los números y eso Pero creo que tengo la antena Y tengo la antena Tengo la antena Bien, bien, bien Igual decía antena 1, 2 y 3 Creo que se le pueden conectar 3, eh No sé dónde van, igual ¿Te querés poner la batería? Dale ¿Dónde pongo la antena? No, pero debe ser una estructura, boludo Que hay que, ahí está Ahí, ahí la Demasiado cerca del receptor Ok Andá a ponerla allá Ahí, ¿qué dice? Altitud de errónea Oh, hay que hacer una altura Ok Oh, se complicó Se complicó, se complicó Apago Dale, dale Bueno, voy a Podemos farmear Ah, no, no necesito farmear nada Espera, espera, espera Va, creo que necesito plástico Y no hay mucho O sea, hay 7 plásticos igual No, plástico no, perdón Como para hacer una escalerita Y ponerlo arriba No, tengo 2 de plástico nomás, boludo Hay que salir a andar Hay que salir a andar Ya limpiamos esta Salgamos a andar Dale, dale Salgamos a andar, salgamos a andar ¿Levantamos? Sí, sí, sí Esta no tiene nada tampoco Listo Ancla arriba Vamos Tengo un par de minerales, Carlos Los busco, los pongo en el Sí, acá ¿Dónde? ¿Querés probar poner la batería de nuevo? Está en la heladera, boludo Ponela Lo puse abajo Ah, ok La puse en la heladera Ahí le puse fuego Ahí dejé arena, Carlos Ah, te llevaste el coso igual Sí, lo puse abajo Ah, bien, bien, bien Pescarlo de larga, ¿cómo lo haces? Eh, larga, están abajo No las agarrás directamente Las tienes que agarrar Nos rompe atrás, nos rompe atrás Estamos re jóvenes, eh Leí dos, eh Bueno, voy a pescar ahorita Porque no tengo más morfada, muchachos Pusiste la batería entonces o no No, amigo, te dije que estaba en la heladera No, no, no No te dije que te la... Estoy ciego No la veo En la heladera arriba, amigo Ahí te la llevo Ah, arriba, boludo Perdón Que había tres acá abajo y no entendí A ver qué dice Necesitaba una altitud mayor Ah, qué hijo de puta Saca la batería, fue Capaz que no gasta, eh Capaz que no gasta estando ahí Eh, no sé Pero por la duda, no sé, cosa Probablemente no gasta Sí, gasta, estando Bueno, no sé, dice O sea, lo veo gastadita Es que está un poco gastadita, pero Bueno, voy a hacer un segundo piso del otro lado Pero, ¿por qué no expandís el mismo piso de arriba? ¿No te deja? Sí, pero como quieras Probablemente hay que ir a un tercer piso o algo así, boludo Pues ya, tipo... Para mí habría que upgradear ahora un poco la balsa O sea, hicimos todo así como... Sí, 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 por eso... Para farmear, pero... Sí, yo opino igual Hay que tratar de sacar mucho plástico Para hacer las porongas estas que recogen Y no tener que andar recogiendo tanto a mano, boludo También, sí Dale, gala No te dejes, boludo, Algarati Uh, salió un bigotudo, eh Este bigotudo es bueno Mirá, viejito Qué poronga que tengo Linda, eh Salió un bagre ese Linda pija, viejo puto, eh Tremenda tarucha Tengo una idea Medio macabra Pero capaz funciona La próxima isla que veamos Anclemos y dejo La antena En la isla Mirá que surubí que te va haciendo, hermana No sé si te va a dejar No, no Porque tiene que estar No sé, igual Probemos El último va a un tercer piso O expande el segundo ¿Qué necesitabas? ¿Poner pilares de madera, boludo? ¿Acá? Para poder seguir Creo que sí Necesito plástico Principalmente ¿Plástico para qué? ¿Para las foundations? Sí, para todo Tejado de madera ¿Cómo estás haciendo surubí por acá? Acá te voy a ayudar un poco Con las bases para que puedas expandir acá Ah, dale, dale, gracias No sé cada cuánto se necesita Pero bueno, lo voy poniendo Estoy seguro Oh, cómo está haciendo el surubí Qué guateado, amigo ¿Estás pescando, Robert? Sí, a morir No hay nada para comer Sí, ahí ¿Cómo que no? No, no hay nada Se está haciendo... Ah, esto es... Ah, supongo que vos ¿Lo estoy haciendo yo? Bien, Robert Estoy haciendo un... Estoy haciendo un vivatudo ¿Qué sale acá? Y sale tarucha ¿Y en el baúl no hay para comer? Acabo de dejar uno Yo he dejado un salmoncito Ah, qué salmón Ah, vino alguien Se lo bajoneó como loco ¡Uh! ¡Cómo que ve el tiburón, amigo! Le salté Le salté el tiburón De frente Y no me agarró ¿Le agarró? Burrazo Sí, boludo Sí, boludo Le recabió, amigo What the fuck Ay, ya no tengo más lugar Ahora voy a poner esto No parece un plástico Es una locura Es que cuando tenés algo Te falta algo, boludo Es increíble Sí Pero él no farmea mal Esas mierdas, ¿eh? Podría seguir poniendo Si quieren Bastante caras igual Pero bueno Ah, boludo ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una línea Para mí hay que hacer una L En la barca De todo eso O sea Sí, sí, pasa que no es tan barato Tampoco Estamos usando Siempre estamos usando materiales Para todo, todo el tiempo Dale, boludo Dale, pejerrey, ya ves Claro que sí Uy, estoy joven Amigo, si le pegás la trompa al tiburón Mientras está por pegar No te pega Amigo, yo tengo Qué pelotudo que soy No lo puedo creer Perdón, boludo Tengo cuatro tiburones Para hacer Y vos lo tenés pescando El viejo Dale Perdón, viejo Dale, flaco En serio, hermano Nosotros estamos jugando En serio Si vos querés rascarte Las pelotas Avisá, boludo Ah, boludo ¿De dónde salieron Los tiburones, boludo? Ah, digo nomás Porque yo me estoy Muriendo de hambre Literal, ¿eh? Ahí está Ahí cocinado Ahí te lo carlo Andá arriba Que tenés cocinado Los cofres Robben Los bales Estos no se pueden ir Boludo Son muy importantes Para nuestra vida Uy, mira cómo farmea ese Amigo, tranqui Me encargo de las redes Ahora les pido Materiales de última Pero voy a hacer La parte de la balsa Tenemos que hacer Que nuestra balsa Sea autosuficiente, boludo O sea, con eso estamos God Hay un horno vacío, Carlos ¿Qué querés que ponga? Cualquier cosa, boludo Siempre tiene que Tener algo esa mierda Yo los estoy tratando De mantener Constantemente Armados ¿Cómo le pongo? Me falta Cuerda Tiene que haber, ¿eh? Sí, sí, sí El tío Uno está muy chupapija Empezó Empezó a ponerse Hater, amigo Es caro, pero O sea, tenés que pensar Que no farmeamos Y nos da materiales, boludo Es demasiado bueno eso O sea, lo más parecido Ingreso pasivo Que podemos tener En nuestras vidas, ¿no? Y para esta vida Que elegimos Hay tortugas abajo, boludo ¿Por qué no las hacemos Recontra, concha? Hay tortugas Es verdad, amigo Tira el angla Tira el angla Tira el angla Hacemos teta Y podemos hacer Al tiburcio Teta también, ¿eh? Dale No, pero no les pegás Me parece a las tortugas Ah, sí, les pegás, les pegás No, de acá se farmeó ¿Se van para adentro? ¿Nos cabió? No, están acá abajo ¿Dónde están? Buah, de mierda Tomá, boludo Uh, dos, tres al tiburón, ¿eh? Uh, le estoy comiendo Lo hice concha, amigo ¿Estás con la de metal? ¿Dónde? Sí Es clave esa, bro Esa es mi mierda Ah, quedate caliente Hijo de mil putas Yo le pegué tres A cambio de uno Pero si me pego una más Me muero Así que Me voy a meter en la balsa Oh, para, bestia Lo maté, lo maté Lo maté, ¿no? ¿Sí? Pero sí Me dio la E Robale todo Sí, acá está ¿Murió? Sí, sí Robale todo Que sufra, boludo Sufrí vos, Tom ¿Y la tortuga? Ah, pero si ya vine, ¿no? No te vi, boludo O sea, te vi Cuando estabas al lado Ya está, estábamos ¿Y la tortuga la vieron o no? No Las tortugas desaparecieron, amigo Las vi en un momento Me alegró un poco la vida, te digo Sí, sí, yo le pegué un par ¿Estás bueno, no? ¿Salimos? Levanta el ángel Igual está bien Hay que matar al tibú Porque nos va a dar comida Aparte porque hay que mandarle un mensaje Es hijo de una gran puta Sí, un día No va a volver más No vamos a morir igual Ah, hoja de palmera Teníamos bastante acá, ¿no? Yo tengo, yo tengo Tomá 14 Acá, acá, acá Por mí, necesito saber ¿Qué hay en ese receptor de poronga, boludo? ¿Qué necesitamos para eso, Bon? Necesitas plástico, ¿no? Para poder seguir haciendo la parte de arriba Sí, necesito plástico Ah, bueno, acá hay un montón, boludo Es 19 Ah, no Qué virgen que soy Es mi inventario, boludo Igual es bastante madera, boludo Pará Creo que puedo hacer un poco más, ¿eh? A lo de vera, aprendí, che Esta es curativa Un globo torráquio Y un cuadrito O sea, yo no la reputísima madre Que lo reputísimamente, boludo Te calentaste, boludo Dios mío, qué carajo estoy haciendo como un boludo Y yo voy a farmear, tipo Si no está el tío Me voy al agua Y obvio Eh, ¿agarran cosas de los cosas estos, o no? Eh, ¿se agarran o no? Ya estás dudando ¿Y más? No, no estoy dudando Agarran Una cara Sí, ahora mismo, boludo Pero hay que invertir, flaco ¿Vos ya estás pidiendo ver? Ya estás pidiendo ver los resultados, Concho Cierra la vista a la izquierda, ¿ah? Sí, me sirve Ah, ¿y acá? Tengo que decidir Una de las dos Y bueno Tenía necesidad de cogerse una tortuga marina Va, salió justo por ahí Qué mala suerte Oh no, la comida What the fuck Ah, ¿no comí yo? Hay de todo igual, eh Sí, sí, pero no entiendo por qué Uy, uy, estás lentito Alguien dentro de ti Rápido, se da esta energía por estos hijos de puta Me acaba de pegar un tigurón, eh Otro más salió De estos hijos de puta Sí, amigo No nos dejan en paz, hermano Se extinguen Se mueran ya, loco Bien, bien, bien Tenemos buenas Puse un cuadrito, amigo Es nada Good things come to those who float ¿Está hablando del flow? What the fuck? Ah, pensé que se podía Que se podía escribir algo Y le iba a poner a comer Ah, es un tierno el viejo Qué viejo puto No se puede Hijo de una gran puta, boludo Está bastante viejo y puto, Robert Hay uno para Para armar Es sorprendente Lo viejo y puto que está, Robert ¿Qué es más puto viejo, eh? Ya, para exponer trofeo, boludo Tenemos que hacer eso Y colgar las cabezas De estos chupapijas Uh, esa me gusta, eh Bien, estamos en el mismo plan No sabés lo que está agarrando ahora, amigo En L Si hacemos una L No sabés lo que va a ser, boludo No está tanto lograr eso Estar divino Quitar de acá, sí Vamos a quitarlo Están gastando guita En esas pelotas, ¿no? ¿Qué decís? Robert, ese es un cartel Viejo la cosa De tu madre ¿Qué estás? Un cartel, boludo Boliviano, boliviano Bolivia ¿Cuánto costo va a ser el cartel? Voy a chiquearlo, boludo Dos clavos Ni lo miré, ni lo miré Porque eso no lo voy a mirar, ¿no? Dos clavos y madera Dos clavos y dos madera Bueno, está bien, está bien Gasta madera en eso Nosotros parmeando madera ¿Qué hijo de vida? Dos madera Sí, me amo esto ¿Qué maluca que me das, boludo? ¿Ah, sí? Ahora vas a ver ¿Cómo te explico la bronca que me das, boludo? No, pero... ¿Cuándo podemos tener un duelo a muerte, viejo hijo de mil, puta? Desaparecen las cosas que nosotros estamos farmeando ¿Y sí? ¿Por quién? Por Roberto Galaties Tócalá, 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 Roberto Agarra, bolude ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa el pájaro? Hacelo mierda Pero ponelo a cocinar, hijo de puta, si lo vas a matar Que sirva una vida No, no hay agua, hijos de una gran puta Eso es lo que son Me la tomé toda Sorete, me la tomé toda Mirá, lo último que queda agua La voy a tirar a la concha de la lora Estoy muriendo Ahí llené, ahí llené de agua Tanki, Robert, ahí te llevo un Starbucks, boludo Oh, boludo, qué bueno, boludo Muy bueno, dos plásticos ¿Qué dos plásticos, amigo? Una maderita Como 14 cosas acabo de agarrar, boludo En nada, boludo, estoy muy contento Estoy muy contento, boludo Es un golazo, amigo, es un golazo eso Pasa que él no tiene idea Lo que cuesta Porque no labura No labura, está todo el tiempo laburando Haciendo cuadro Mientras nosotros laburamos Nosotros estamos con unos pajeros acá, boludo Dale, cómo tarda Menos mal que era bueno este coso Ay, Dios Qué buenos que somos, Bansa Esto lo tendríamos que haber hecho antes, eh Habría que haber invertido un poco más la balsa Más temprano, me parece Poca visión, poca visión, boludo Pero bueno, no importa Y lo que pasa es que Robert no farmeó nada, amigo Es increíble Es que somos dos farmeando y hay uno pescando, mirá El primer gancho fue Ay, qué locura Voy a hacer Cristal necesitamos, ¿no? Eso hay que igual Transformarlo todo Porque la materia La arena igual sirve Para los ladrillos Entonces hago Arcilla ¿Con arcilla se puede hacer algo? Eh... Los ladrillos ¡No! Arcilla y arena Ah, ok, mando Ahora me pongo a hacer eso ¿Qué pasó? Es espectacular Es espectacular, tío Me está costando conseguir Bueno, espera Te voy a hacer una... Unas mad... Te voy a poner madera al costado Doc ¿A vos? ¿En dónde? A ver Acá al costado de las... De las... De las redes Así no nos la coge el tiburón Ah, sí, sí Las foundations, sí Mientos, eso Mirá, sí Haciendo el tercer... El segundo piso igual Puta que te parió Hijo de mil putas Yo me metí a darle, ¿eh? Amigo... Ey, nuestra balsa es gigante Sí, sí, sí Tirate y mirá para el costado Espandimos, espandimos un montón, amigo Es una locura Ay, qué bien La concha de la luna Bueno, pará Voy a ver si... Si ahora puedo poner la antena Y que pasen cosas, brudo Porque eso es lo que necesitamos Che, ¿por qué no tiramos al agua Al que no está haciendo nada, brudo? A ver ¿Qué dijo? ¿Es uno de estos? ¿Quién habla? ¿Qué es eso? De que le está cocinando Que te está poniendo todo Que no nos puso hace 10 minutos ¿Quién es? ¿Quién es la persona? Eh, antena, número uno Figura que ok, ¿eh? A ver Uh, necesitamos dos más ¿Qué necesitas? ¿Cobre para eso? Sí, cobre, boludo O sea, hay que ir a una isla Amigo, tengo muchas ganas de saber Qué es eso, onda Antes de terminar de jugar Tengo muchas ganas de saber Qué onda Y vayamos a una isla Igual yo tengo cobre Ahí te pongo más, boludo Estaba haciendo mineral Ah, dale, dale Tengo menas de cobre para Transformar, viejo Ah, se me rompió Eran más Propongo un juego Para los vagos de mierda Que no llenan de agua el coso Cada vez que alguien va a tomar agua Que avise Así sabemos quién fue el último Y no hay chance de error Pero si yo no puse Es rober, es rober, es rober No, tío, no, tío Me acabo de poner Están rey lejos estos pibes Sí, con el robo lejos Es rober Puesto, están rey lejos Hay una, voy a empezar a decir Tomo agua Y me hago cargo Es rober Completamente Estoy haciendo una escomilona acá Bárbaro Hashtag es rober Lo sabemos todos Hay una balsa a tu izquierda rober Si querés Te voy Che, Doc, si nos llegamos La marea llega ahí para el otro lado No, hacemos millonario No, al revés Ah, para el otro lado decís Claro Es que no sé No sé para dónde estás mirando O sea, te voy a ser sincero Para el otro lado ¿Dónde está ahora? Yo estoy muy de mirar la balsa No estoy viendo nada Par, 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 par Estoy preparando Estoy todo main TV Hay una isla a la derecha Ya está, rober Lo perdimos Se ha perdido rober Te ve Ah, porque estoy lleno de boludeces No, perdiste todo Está todo tirado No, no Sí, dejé Viejo inútil Esto lo voy a dejar acá 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 No, me quedo sin agua Hay agua, hay agua Sí, porque puse un montón Ahí voy No, me voy a morir Concharora ¿Cómo te vas a morir? Es que me quedé sin agua No puedo subir a la balsa, brudo ¿Qué demonios estás diciendo, Gonzalo? Me puse a la balsa Pará, no, me morí, me morí, me morí Agárreme, por favor Voy, voy, voy Voy al rescate Sí, amigo La balsa iba para el otro lado Gracias, brudo La balsa iba contra... A contra Natura A contra Natura Y no podía, brudo Ahí está, Gunchito Estás bien, estás bien Respirá tranquilo Gracias, brudo Qué lástima Que no tenía agua Pero si te hubiese tenido agua Estaba bien, brudo Toma agua ¿Qué haces? ¿Qué me toca a la parrilla? Perdón, perdón, perdón Pero había que poner cositas, viste Toma agua Te enoja, que te enoja Y porque estoy cocinando Estoy dejando todo acá Típico Vamos a la isla, eh Sí, 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 sí Necesitamos cobre, creo Ahí fundí Te pongo más Te dejo dos de cobre más Ahí, hay seis de cobre En el baúl de la derecha Ah, hay una banda Seis lingotes ya Sí, sí, sí Pará, ¿qué es lo que necesitábamos? Otra antena O sea, dos antenas más necesitamos ¿Vos las cabezas de tiburón Las tiraste vos, viejo? Pero si me estoy pegando, boludo Ah, el gancho me falta hacerme Las cabezas sí, las tiré Ey, no íbamos a hacer los trofeos, boludo Yo tengo una cabeza, eh Hay como 60 cabezas de eso, boludo Sí, no, 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 no No, el tornillo ¿Qué es eso que tiraste ya? Las cabezas, las cabezas de tiburón Uy, acá hay una banda de cosas para Para farmear ya, te lo digo Ya hice las dos antenas ya, eh Yo no sé si se puede poner así, pero ¿Qué tiré? Tienen que probar, chicos A ver qué onda Anclas, anclas Pará, pará, pará Uy, se fue a la mierda Uy, uy ¡Anclas! Pará, pará Ahí tiré ¿Vemos qué onda? Y amigo, acá hay cosas para farmear abajo El diosio está medio tocado, eh Ya están las tres antenas puestas No puse play porque quiero Quiero esperarlos a ustedes No, y así el gancho Uh, perdí el gancho, boludo Vos nos farmeaste un gancho, ¿no? Además, Robert Yo tengo un gancho Tomá Ah, no, 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 vale, mira Lo tengo acá, lo tengo acá Amigos, venga, 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 venga Venga arriba Hay que poner play Quiero ver qué pasa A ver, estoy A ver si agaramos la libertadora Es todo, quiero ver Disminuir número ese Como que hay que buscar la radio A ver Ahí está, ahí está Demasiado cerca de la tercera No Ah, claro, hay que expandir la Hay que expandir la La balsa, amigo Ok Vale, Gonzalo Que quiero que empiece a boca ahora Contra la romana Sí, pero boludo Está complicado, ¿no? Ah, un segundo piso del otro lado, supongo Vamos a romper la pizca Este hueco que dejaron acá Para que agarre cuatro bidones Para que agarra cuatro bidones Es increíble Amigo, aquí va Lo estoy limpiando yo ¿Qué cuatro bidones? Cuatro bidones agarraron ¿Qué decís? Viejo de mierda Puedo proponer La concha de tu madre Todo lo que estoy laburando hace dos días Para agarrar cuatro bidones Y una Y una larga de machimbre Y mira lo que puso acá Es increíble que haya puesto Esto Esto me quiero morir Te juro la verdad No podía haber caído Podía haber caído con gente peor En esta isla de mierda Ay, sin embargo estás vivo, ¿no? Pero porque yo soy buenísimo Bueno, tengo un montón de... ¿Qué pasó con esto, man? No Pero mi vida es una mierda Qué bronca, boludo Me da bronca eso ¿Qué están? ¿Están en la... ¿En el coso? ¿En qué? ¿Qué fue el último hijo de una gran puta que tomó agua? A ver, díganlo Yo tomé agua y cargué Ay, no tomé Y está vacío ahora Qué raro No está vacío No está vacío ¿Por qué no está vacío? Yo no puedo tomar ¿Por qué? La de atrás es la salada Y la de adelante es la potable No hay potable Ah, bueno Me la tomé toda Ah, bueno, bueno Porque me la tomé toda Pero está cargadito, viejo puto Viene el orto ahora Pero no puede ser, boludo Que tomen tanto ¿De dónde venís, monstruo? No importa Cuando laburaste el sed Cuando laburaste, te transpirabas bajo el sol Te pasan ese tipo de cosas, ¿viste? Cosas que van a hacer en tu puta vida, hijo de mil Colocar Ahí está No sé Ahora tengo que pedir permiso para tomar agua Este sorete Toma, toma, toma Y nos repone Encima se queja, boludo Voy a comer todos los pescados Dos pescados que hiciste Sos el cocinero Y literal Literal hay un pescado, boludo Sos una verga total, boludo Es increíble Un pescado Un pescado Sí, sí Desquídate con el cocinero Viejo puto Viejo trono Viejo boludo Viejo pajarero Usé la segunda antena, eh Grande, grande, grande ¿Eso qué mierda? Vos sí que laburaste, hermano Cuenca de arcilla ¿Por qué quieren una cuerca? Una cuenca de arcilla Todo te cae mal, flaco Todo te cae mal ¿Por qué quieren? ¿Por qué tenemos una cuerca de arcilla? No, hermano Pero usted tiene que preguntar Para qué usan las cosas Voy a seguir farmeando Yo voy a ir a laburar Mientras el viejo este habla No, no, quédate, quédate No te tires Yo me voy a comer un pecadito Hay un... Che, no te estás nominado La próxima isla frenamos Necesito armar la tercera antena Así ya vemos qué es eso Y... Teníamos que dejar al rober en el forest ¿Por qué no fuimos? Pará, ¿por qué se fueron? Yo estoy pescando abajo ¡No! ¡Volvé! Dije que no te tires ¿Cómo no? Pero si no sacamos el fondo del mar, boludo Pero es más importante la antena Pero, flaco, ¿cómo pensás que armaste la antena, flaco? ¿Me podés explicar? Ya está hecha la antena Ahora falta poner un espacio más para el lado de la otra y listo Pero necesito materiales, flaquito No me maté así ¡Qué boludos! En mi casa necesitamos madera, boludo Pero no había madera para sacar del coso, boludo No había nada Esa isla es una pija Vá, vos no confías en el proceso Necesitamos maderita, pa Che, ¿cómo se gastan los lingotes? Es increíble que nunca haya un lingote Hay una isla a la derecha, si quieren, vamos, pero Si hay lingotes, ¿qué necesitas? Viejo, hay once en este baúl Viejo, garca Espero que no digas nada ¡Craftea, boludo, si tiene que craftear! Viejo, todos crafteamos nuestra cosita Pero no hagas un cuadro de Da Vinci La concha de puta madre Bueno, pero entonces dejame tranquilo, amigo, boludo En medio de la tormenta ¿En qué dificultad tenemos el juego? Preguntan y está Que se vayan a la concha de su madre Súper difícil porque jugamos con Robert Que no tenía nada de la hora ¿Alguien tiene la batería del concepto ese del receptor? Ah, está puesto, a ver ¡Demasiado lejos del receptor! ¡No! Bueno, no es mala Bueno, va, voy a armar acá Para, para, ya sé lo que voy a hacer Estoy tilteado Ay, qué viejo idiota Qué locura Mamita Se tiran el ganchito y ni hablamos, ¿no? A mí no me vale, a mí no me vale, flaco Agarraste la batería, Robert No quiero ver más a este tipo acá arriba, eh Ahora aguanto más Robert, agarraste la batería, Robert A todo el día por lo estudiando Agarraste la batería, le tenés que preguntar No, me voy, me voy Agarraste la batería ¿Qué? No, yo no agarré nada No, no, me parece que la perdimos, eh Vamos a la perdimos Estamos en el día Te joder, te entregamos, te entregamos esa posición Te entregamos la vida, amigo Pero, Giro, no para de volvillar Y pero, ¿qué culpa tiene la batería? Porque si le vamos a decir cualquier cosa Hay que decirle las cosas que le tenemos que decir Y no cualquier cosa La batería te la encargamos a vos, fraco Ahí está, acá está, boludo Se bubeó, se bubeó Se bubeó Se bubeó ¿Y estos cables? ¿Qué son estos cables, amigo? ¿Me podés explicar qué carajo estás haciendo con esta radio de mierda? Necesita mayor altitud En el medio ¿Hombre, todos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pará Escuchen, esto es así Esto es así, les explico rápido Esto está muy lejos Esta construcción está muy lejos Entonces, voy a agarrar Voy a levantar a Coa un poquito Para poner el receptor y nada más, ¿ok? Bueno ¿Tiene que volverme para la isla o voy a volverme para la isla? Me alegro, me alegro Poné el alargue Ey, nos muerde, nos muerde, nos muerde Que la alargue, dale Ay, bueno, yo estoy remando, amigo ¿Nos muerde? ¿Quién nos muerde? Ya mordió, ya mordió Se llevó al Ay, ya mordió ¿Qué se llevó? Pero se escucha, viejo ¿Qué se llevó? No tenés sordo, viejo sordo No tenés remando No tenés tan peloteando hace 10 horas con esa radio de mierda Ay, vos querés vivir acá arriba, ¿no? ¿Estás mejor acá? Decilo Estás mejor acá en cualquier momento de tu vida, ¿no? Hijo de mi puta Creo que ya casi estoy, ¿eh? Mira cómo está esta vela puesta, boludo Está mal puesta esta vela Ahí, en la vela Estúpidos No sé cuándo quieren llegar Demasiado lejos del receptor La concha de tu madre Bueno, es un poquito más igual Tampoco te tilteé Es que, amigo Quiero ver qué pasa Quiero ver qué pasa Y veo la hora Y veo que nos quedan pocos minutos Porque vos te querés ir a dormir como un viejo truchoto Dale, dale, dale Tenemos una isla Nos estamos por comer un pijazo en una isla Vamos, vamos, vamos Tiramos anclas acá ¿Hay madera? Necesitamos madera Sí, sí, hay un par de Acá hay un par de cosas Vamos a talar ¡Talar! Ya está Listo ¡Listo! Chicos, ya está ¿Lo logramos? Ahora vamos Lo logré, lo logré ¿Quieren venir a ver qué onda? Te estoy escuchando, estúpido No tiraron el angla, eh Yo estoy mucho mejor acá O sea, se baja y no tiran el angla ¿Eh? Yo estoy mucho mejor acá Véame Que antes Pues sí ¿Vos cómo la estás pasando? Sí, no la estoy pasando muy bien, te diré Y si estás todo el día al pedo Es... Es tu sueño Ah, sí Ah, la otra vez ¡Ah! 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 ¡Dónde! ¡Cuidado! Voy, voy, voy ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? A ver, a Robert, a Robert Pero no hay tiburones En el... No hay tiburones acá, boludo Ah, mira, me asustó Me asustó, me asustó, Robert Che, necesitaremos... ¡Uf! Aguanta, sabás, sabás Eh, literalmente ¡Ja, ja, ja! Aguanta, sabás, sabás Eh, amigo Literalmente ya está para aprender El coso que queríamos aprender Así que Ahí voy Eh, bueno, dale, préndelo Que quería aprender Estaba muy molesto con eso, pero Yo hice una olla acá ¡Uh! ¿Y eso? Y hice la olla Hice la olla ¿Para qué es? ¿Para qué es? Comodidades con piolas Bien buenas Buen piolas Tablas ¿Y qué se puede poner acá? Podemos poner lo que querés ¿Qué querés poner? ¿Para qué? A ver, pone un poco de eso Un poco del otro No, no sé Hay que ver las recetas, flaco Yo qué sé Tú me sabes eso Tu chef, ahora La concha de tu madre Bueno, prende esta poronga Dale, casi 20 minutos Que estuvo con esta verga Venga, venga, a este lado A este lado, a este lado Ah, bien ¿Dónde está? Venga, va a poner un poquitito Más de madera, hermano No, mirá No lo da vuelta No sé si es nefasto Dale vuelta Para que veamos todo, papi Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ah! Ok Estamos a 1500 metros Estamos bien Ah, te voy a ir A 500 metros atrás Marca, esto ¿Qué marca? Sí, eso ¿Y este número? ¿Y este número qué onda? A ver, cambio ¿Y esto? Ok, esto no No entiendo nada No tenemos sida todavía Yo no estudié, hermano Intercambiar números Pero no lo cambia Aumentar números Uh, no, no Amigo Te jodí todo, ¿eh? No pasa nada No pasa nada ¿Apas poner 9, 4, 1, 8? ¿9, 4, 1, 8? Sí Sí No, ahí no engancha, ¿eh? No engancha Está lejos, dice No sé qué pasó ahí, amigo ¿The fuck? Dios Ahí me dio luz verde ¿Te dio luz verde? ¿Y qué haces, amigo? No cambia nada ¿Qué haces aquí, tú? No sé si farmear abajo Che, ahí verde ¿Y ahora qué poronga es esto, amigo? ¿Quieren que vayamos a donde nos marca? Y sí, vamos, vamos Ay, Dios ¿No hay nada acá abajo para farmear de metal? No sé Yo estoy medio adicto al metal, ¿viste? Yo soy tipo los hornos Yo iría a ver qué onda eso ¿Qué onda qué? A 510 metros de acá Marca algo, a ver qué hay, boludo Vamos, vamos, dale Sí, obvio, obvio Hacemos un par de remo y vamos Dale, dale Buena idea, buena idea ¿Hay tablas por ahí? Yo tengo 6 Acá hay una No, vale acá farmeo, ya está Leo Anclas Lito, ahí tengo remo para 2 Leo Anclas Ah, maté el tiburón igual, eh Uh, sirve ¿Lo estás farmeando vos? Sí, sí, ya lo tengo Farmeo los mats que están acá Sí, en eso y vamos Amigos, mirá el palacio que tenemos Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, amigo, un remo, un remo Toma un remo Vamos, vamos, vamos ¿Es una tablita, Robert? ¿O alguien? Oh, yo tengo 7 Agárrenme este remo Este remo agarren y vamos Ah, ¿esto es un remo? Ok No lo puedo agarrar, boludo ¿Vos lo podés agarrar? Sí ¿Lo podés agarrar en otro lado? A ver ¿Qué onda, boludo? ¿La tenés llena la casa? No, no Con la carpiña ¿Estás re huyado? Ahí está De lejos Uh, necesito comer Algo hecho No, está haciendo ahí Bueno, ya fue Me como unas papas Ya fue Comete unas legs, amigo Sí Me da unas pringles Ya fue Bueno, vamos A ver, estoy cocinando Tres papas con una piña No va a salir nada bueno de acá Mmm Comida Amigo Pero pongo a poner un pescadito Con una papa, boludo ¿No? ¿Unos pescaditos? A ver A ver ¿Qué sacó? Necesita cuenco o arcilla Ah Ah, el cuenco, el cuenco Para tomar la sopita Para tomar la sopita A ver cómo es bueno esto Eh, dejo cuencos ahí, eh ¿Pero qué? ¿Uno por cada comida es? No, debe ser como el vaso Debe ser como el vaso esto Uh, fue maldísimo, amigo No, o sea Tiene que ser una buena receta, eh Ok Si haces una receta piola Debe dar un montón Y si es una mierda ¿Le damos? Te consume el cuenco o arcilla igual, eh Te lo consume Igual había varios ¿En serio? ¿El cuero lo investigaron? ¿Cómo? Te voy a hacer un buen guisito después Investigados Red recolectora avanzada ¿What? Lingote de titanio Uh Hay algunos mats Que no tenemos, chicos Sí, sí Yo te dije que había Sí, estamos intentando buscar A esta isla A ver ¿Esa es la isla Que nos marca esto? A ver ¿Cuál? Estamos a 1500 metros del punto ese azul Y a 463 metros de algo que Tipo O sea Que nos estamos acercando Quieren ir al punto azul Y vamos a decir que tenemos más cerca, boludo El de 500 Dale, dale Es para este lado que estamos yendo, ¿no? Sí, boludo Vamos a esta isla Yo creo que el punto azul somos nosotros Pero no estoy seguro ¿Qué será? ¿Aquella isla que está allá? Creo que sí, ¿no? ¿Serán 500 metros eso? Y más o menos Tienes una caja, Jack Qué espectacular ¿Dónde? ¿Derecha? ¿Izquierda? No, no, falta, falta Allá, izquierda Izquierda, izquierda Igual la voy a buscar, ¿eh? Sí, sí, tírate, tírate Voy, ¿eh? No, pero estamos yendo muy rápido con los remos Sí, bueno, espérenme, boludo Hay una caja Es un montón esto La tengo, la tengo, la tengo Ya voy, ya voy, ya voy Ah Me dio Estoy bien, estoy bien ¿Estamos remando? ¿Qué hacemos? Fíjate Yo sigo remando Fíjate para dónde estamos yendo Dale, dale Yo chequeo No, nos estamos alejando Ok No es esta isla ¿Cómo? A ver, espera Dejemos de remar un toque A ver Voy a poner la vela para el otro lado No, nos estamos alejando todavía Es para la A ver ¿Y si no vamos al azul? ¿Qué dijiste vos? Sí, de una Pero igual nos estamos alejando de todo Así que Ahí está Ahí estamos acercándonos Es para el lado Está en la vela ahora Para estar en la vela ahora Ok Sí, podemos ir al punto azul Y creo que Ay, ya quiero terminar esta tarea, boludo No la termino más Creo que en el medio Nos vamos a cruzar con esa isla Así que Vamos La batería está haciendo verga, boludo A ver, podemos hacer otra, pero Sí, creo que tenemos los mats para hacer otra, eh Ahora mismo Ah, el remo No hay un remo mejor, boludo Qué raro No, no Y si hacemos dos velas Nos sirve, ¿no? A ver Vamos a ya hacer otra vela más Una En un piso de arriba Yo creo que va a funcionar Y sí, ya tenemos el par de la negra, boludo Sí, sí, por eso, por eso Yo creo que tiene sentido, boludo Si El perla negra tiene una banda de velas Necesito más gritas ¿Por qué no lo crafteás un motor de avión? Una turbina de avión también Falta eso Así ya Vamos con todo Y se va toda la concha De su putísima madre, boludo Dale Parece una buena idea Estamos yendo Oh, hay otro punto azul ahora ¿Dónde? Más lejos todavía O sea, para la misma ubicación A dos mil metros Pero Yo iría primero al otro Estamos Estamos acercándonos Estamos yendo bien Estamos yendo bien Ah, tengo hambre Necesito comer algo Sí, te andas comiendo algo Yo te sigo Yo te relevo, Ray Si alguien tiene tablitas Como para girarme Hago la otra Eh, sí, yo tengo veinte Necesito Más hojas de palmera No estás agarrando cosas de mis redes, ¿no? Que tanto haiteabas, ¿no, viejito? No Te pregunto Bueno, te veo tirando el gancho Pero, ¿qué pasó? Sí, porque me acerco y lo agarro ¿Ah, sí? Como cualquier hombre de bien Estúpido Chorro Ladrón Toma Toma, Gonzalo Gracias, amigo Acá tengo la madera Hoja de palmera, toma Uy, ¿tenés también? Tengo todo, amigo No puedo agarrar, boludo Cucha, toma Baja el chatarra y ver si puedo agarrar eso ¿Dónde hay chatarra, boludo? ¿Qué necesitas? Chatarra ¿Tenemos? Eh, yo creo que tengo encima A ver Tengo re buqueado, no puedo agarrar las cosas del piso ¿Cuánto necesitas? Tengo veinte Eh, no, menos, menos Necesito No, no, dos chatarras Y estas hojas de palmera que no puedo agarrar Toma, acá tiré las chatarras A ver Está enfrente, pío Uh, parece que se buñaron las hojas de palmera ahora Sí, sí No pueden ponerlas en los cofres mejor Porque no puedo agarrar Yo no puedo agarrar Ahí, bueno, ahora se buñaron Ahí te dejé Ahí estamos yendo bien Uy, hijo de puta Me estaba esperando, amigo Estamos yendo bien, estamos yendo bien Estamos yendo un poquito lento nomás Porque estamos en contra de la corriente Pero bueno ¿Paramos en esta isla o no? ¿Siguimos? Sí Yo seguiría No, sigamos, sigamos, sigamos Vamos, vamos al objetivo, boludo Ah, dale, dale Sí, sí, sí Si no es el objetivo Pensé que era este, boludo What the fuck No, no, no Estamos, estamos, estamos Más lejos Bueno, voy a hacer otro remo Porque esto se rompió No, hijo de puta Pará Pero mirá como caminá Estás cagado, viejo, boludo Atá y pegale Pará, la concha de tu madre Te cagaste, viejo, boludo Falta agua, viejo puto ¿Listo? A ver si vamos más rápido ahí Sí, amigo Se nota la diferencia Está cerrada Adiós Te sigo dando para este lado, ¿no? Creo que sí, boludo Ahora me chequeé de nuevo Chao Se me ha roto El remo Hay que ir un poquito más a la izquierda Pero ahora yo giro la Los O sea, justo estamos contra el corriente, boludo Pero bueno, ya fue Sí, choto Que el remo sea solo el básico, boludo Amigo, vamos muy rápido Va queriendo, ¿eh? Sí Sí, negro, sí Che, voy a poner Arriba más que ver a dónde vamos Voy a poner el Steam de Amunrat Que va a cambiarse la bikini Si no le jode ¿Qué es eso? ¿Qué estás choreando con eso, no? ¿Eh? ¿Estás choreando con eso? Sí Debe estar ganando mucho más dinero que nosotros En una jornada Pero No entiendo el chiste, amigo ¿Qué chiste? ¿Hay algún chiste? Con el tema de la bikini Nada O sea, el chiste es como que voy a poner un streaming En realidad no Ah, ¿no está haciendo streaming? No sé, amigo No tengo internet ¿Qué te pensaba, bludo? Que voy a hacer Pero flaco Ponele la cuncha Una gana de ver un culo, tengo Pero, ¿qué crees que ha? Che, estamos yendo más rápido, ¿eh? Estamos yendo más rápido Sí, pero estamos yendo para cualquier lado, amigo No, estamos yendo Pero me cago en mi vida Me cago en mi vida De estos mierdas que pusieron ¿Qué pasó? ¿Te caíste al piso? Es que no sabe saltar, ¿viste? Se le complica al anciano Mamita, qué cagada que estás, ¿eh? Listo, no rego más ¿Qué cagada? Acá estamos más cerca ¿Estamos cerca? Sí, sí, o sea, estamos a 800 metros Tengo otra frase motivadora para colgar Estábamos en 1500, así que estamos bien Tengo otra frase motivadora, amigo ¿Cómo vienen farmeando nuestras redes? Eh, vienen bien, vienen bien Cuenta pesca, viejo Comeme la pija Voy a pescar igual un poquito Para mí no me mandaba la concha de tu putísima madre Te aviso Vagoneta Vieja muerta Venía a romper la bola Te vi, Roberto, te vi Lo viste no llenando el agua, ¿no? Te vi Eh, sí, es obvio que es el, amigo ¿En algún momento desconfiaste de mí? ¿En serio? ¿De que no cargaba el agua? No, no, no Pero ahora ya no tiene escapatoria este viejo de mierda Qué viejo de mierda Lo vi, lo vi, ¿eh? Sí, es un desagradable, amigo Es un desagradable Lo vi, lo vi perfecto Lo vi perfecto, boludo Es un desagradable, amigo Lo vi, se tomó la última gota, doctor Morita ahí, morita ahí abajo Morita ahí abajo, viejo puto ¿Vos crees que se tomó la última gota? Viejo puto, morita ahí abajo, viejo Tomá agua salada Olé Sí, tomá, tomá Tomá el vasito ese de plástico para el nene Me, anoche, le eché un cava dentro de ese vaso Viejo puto Me cansé No, no, agarré el peso, agarré el peso Coger lanza de metal, no No se puede, amigo No, tire la lanza de metal Tire la lanza de metal Y ahora no se puede agarrar, está re bugeado esto, ¿eh? Cada cosa que tiene No, ahí está, ahí está No lo podés saber Ahí tené, ahí tené No, no lo puedo agarrar ¿Ves qué? ¿No lo puedo agarrar? Sí Te la dejo acá en el cofre Agárrala, agárrala ¡Eh, güey! Te la dejo en el cofre en el medio ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Soltá, tiburón de mierda! No hay más metal para hacer, ¿eh? Aviso Ya transformé todo Igual es un montón Tenemos 14 de cobre 10 de hierro ¡Paren de! Ay, me voy a calentar con mi chat No estoy yendo mal No se dan cuenta que estoy acercándome cada vez más en metros Al punto azul ¡Manga de hijos de recontra remil putas! No te podés cantar así No tiene sentido Pero, mobleo, sí tiene sentido Estamos disfrutando Cada vez que leo el chat Che, no me están yendo mal, ¿eh? ¡Cállate más cerca! No, no, quédate, quédate Quédate un rato más Te juro de cambio No se iba a hacer esta oscuridad No estoy para aguantar estas cosas Necesito comer, ¿eh? Permiso Es que tengo hambre y me pongo picado Ah, pará que tengo pescaditos Tengo pescaditos para poner Oh, sí, por favor Mira, Tuki Tuki, tú ¡Ah, papita! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué como farmean las cosas estas que pusimos, no? Sí, es increíble, amigo O sea, literal, es una locura Placer Es una locura Me bugeé una banda Me está dando el jueguito y me tiene que venir a titiarme el chat, boludo Te tinteas solo, en realidad El chat no te tintea Porque tenés la opción de no leerlo, amigo Pero me dio para la banda, no leer el chat No, después lean una banda Yo ni lo leo en este tipo de juegos Tenés que hacerle la antena Y ponerle a tres antenas Y después de cuatro antenas Después de la antena viene el tiburón Y te salva y te ganan este partido Típico chat en este juego Cuando lo lees Tenés un gran punto, Juan de Carlos Estamos a 500 metros, señores, señores No, que no se vaya ese Ah, qué jugador Cuando uno es bueno, es bueno, eh Después está Robert, amigo, pero Mamita, qué bueno que soy, por Dios Robert, ¿te vas a dejar de estar así? Ah, en medio de la tormenta Yo hago, oh Dios, ahora este viejo puto Alguno del chat se sintió Muy bien representado ¿Verdad? Pero si Me vas a mentir de que no estuvieron Si vos lo estuviste Yo no lo estuve leyendo Porque ya sé qué es lo que van a decir, amigo Yo estuve leyendo muy poco ¿Y cada vez no era algo así? Y después cuando le leía un poco Sí aparecía alguno que otro Pero la mayoría no igual, eh Bueno, la mayoría no, pero con que leas uno Alcanza, sí, alcanza con uno Si terminaste las tres antenas Viene el helicóptero, te rescatan Y ganaste el juego Sí, sí Ya está O sea, con uno te cagó Chicos, estamos muy cerca, eh Sí, pero nos vamos a ganar ahí, Goncho No, ya sé No sé que no sea el final del juego No quiero que sea el final del juego Yo quiero jugar esto toda mi vida, boludo Quiero Quiero moverme en un crucero, boludo Yo quiero mejorar esta balsa Que es una verga, boludo Quiero poner una ametralladora Y ese tiburón Que aparezca a farmearlo Como un hijo De una gran puta ¿A dónde vas? No, no, no Pará, pará, pará Que hay una caja gigante Voy a buscarla, eh Frenalo un poquito Ah, es que es mucha guita Ayú Me arribo para el otro lado Así que es un poco Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya llegó Ah, listo Pero esa, esa vale mucho Esa nos da mucho, boludo Esa nos da mucho Lo que farmea, boludo Lo que farmea esta verga Sí, boludo Sí, hay que hacer esta también, duende Así no nos caemos más Eh, ¿cuál? Sí, estoy, estoy Pero no, no tengo Me faltan palmeras, boludo ¡Ahí está! ¿Qué pasó? Vengan, a ver, vengan, a ver ¿A dónde estás? ¿Arriba? ¿Lo ven? No, no, no Enfrente nuestro ¡No! Voy a mover las velas Espera, espera What the fuck? Hay una santena, boludo ¡Ah, mirá! Sí que hay, amigo Ahí voy a ir las velas Amigo ¿Qué mierda será? ¡Ojo! Uy, ahí llamamos el rescate, boludo Ahí viene el licuado Y vamos a culiar Y vamos a comer McDonald's Como siempre No me alcanzaba Para el McDonald's, amigo Acá estoy comiendo mejor Es lo que estaba Acá estamos comiendo muy bien Yo estoy comiendo muy bien Tiburón ese Tiburón Pajarito Pescadito Amigo, termine Lo terminé De lado a lado Completamente terminado Papá Tu cara, Galati Tu cara, Galati Completamente terminado Boludo ¿Estamos llegando a Estados Unidos? Vamos, amigo Te ayudo Porque el viejo Va, viene, va viejo Boludea Boludea Anda a cagar, boludo Hay energía Eleólica, eh ¿Cómo? Amigo, Galati ¿Cuál? Eleólica Eleólica Se te cae de risa Te estás dando de ignorante No te dejes que boludear Es tecnología En base de Helio Sí, amigo ¿Cómo vas a estar hablando así? Talía, amigo Tira la angla Vamos Llegué Amigo, ¿qué hay acá? Necesitamos una máscara oxígena No, 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 amigo Ahí está todo sumergido What the fuck? Yo me metí por la portita Un baletín ¡Selena, una nota nueva! ¿Están escuchando todo lo mismo? Sí Sí Una historia A ver Las otras instalaciones están bajo el agua ¿Qué? No, para, la humanidad What the fuck? ¿Cómo vamos a quedar adentro? ¿Y por qué dijo que Robro es un viejo puto? Amigo Nuestra balsa es impresionante Sí, está muy bien, amigo Hay que reforzar las puntas, ¿eh? Sí Hay que reforzar ¿Qué? ¿Qué encontraste? Cala No, es nuestra balsa, boludo No, boludo Estoy muerto de ser No, yo encontré una caja con un par de materiales Un par de mats Yo también Pero yo esperaba ver algo más Eh... Toma, viejo Vení, vení Yo tengo... Ah, te tiro Te voy, viejo Toma Agarra la botella, vení Dame ¿Qué dame? Pero dame un poquito Habla bien, boludo Pero dame, te estoy diciendo No, se bugea, boludo Ah, bueno Anda, anda a la balsa Anda a la balsa No, no, tirála Porque me dio la opción Pero después me la sacó Tirála rápido, tirála rápido Tengo un plano De una linterna frontal Ah, no No, no me la dejó No me la dejó, agarra Ah, estaba buenísima el agua, amigo Sí, me va a matar ¿Tenés un plano de qué? Grabaciones de búho Hemos recibido una llamada de socorro Rocky Balboa Isla del Rocky, amigo No, se cagaron a tiro Se picó Se picó todo José Lin La prostituta, amigo La del barco Ah Ya que hay cosas en el piso Fijaos si fuese a agarrarlas Arriba Arriba, señor Bullyhub Sí, estaba ahí arriba ¿Y eso? ¿Puiste subir? Casi Ay, como que tiene un doble salto, ¿no? No sé cómo carajo subir ahí Ah, igual A ver Subite arriba, amigo ¿Te puede? No, ¿no? No No es como el cese ¿A ver por acá? Ojo Tiene que hacer caseta acá A ver si me puedo subir a la lámpara Ah, pará, por acá Mirá ¿Lo viste de dónde? ¿Por dónde? Oh, sí, 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 sí Subí, ¿eh? Hay como una Sí, hay como una especie De escalera después Estoy arriba, brother, ¿eh? Ah, me falta No Yo tiré remolachas Para peor No voy a poder saltar, amigo Acá No voy a poder hacer el salto Tengo que ir a la No tengo nada para comer Eh, frutos rojos Toma, toma Oh, sí ¿Cómo llegaron ahí? Por el costadito, brother ¿Dónde estás vos? No sé Acá Eh, desde ahí Los estoy viendo Andá acá Ah, ¿todavía sigues subiendo? Sí, sí, sí Tienes que seguir subiendo O acá hay una nota, ¿eh? Eh Sí Hemos recibido muchas señales Puede que alguien venga a ayudarnos Acá No te vino nadie, amigo No la veo bien esa maestra Amigo, hay un fiambre No Ah, ¿arriba? Sí, los espero, los espero Pero no quiero, tipo, ir todo primero Ah, sí, sí, sí Estás caseteando como loco ¿Te ayudo, Robert, a llegar? No sé si sabés cómo es Tirale el gancho No No, no es un fiambre, amigo Está durmiendo Está durmiendo ¿Por qué es un fiambre, dices? Ah, está Está vivo, boludo ¿Dónde están? Llegué Una cara conocida Estala, amigo What the fuck ¿Estás bien, Robert? Sí, pero nosotros estamos Es una historia muy larga esa Bueno, ya la levantamos ¿Te sale el diálogo o no? Vení, vení, vení Vení por acá Es una balsa muy grande He acabado siendo una especie De experto marítimo Principalmente porque el mundo Se empezó a hundir No Me quiero pegar un tío What the fuck Nuevo personaje jugable tal Realmente muy decepcionante esto, ¿eh? Uf Igual hay un punto azul más acá cerca Si quieren podemos ir también Pero Capaz es muy de manija Eh, le podés ir a hablar, Robert, ¿eh? Cacetea hasta arriba si querés Cacetear y le podés hablar de nuevo Y te hace todo el speech de nuevo, amigo Nah, la balsa que tenemos es espectacular, amigo Estoy orgulloso ¡Oh, Dios! Para el 2024 más o menos llega Robert arriba Bueno, bien, 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 boludos Podemos ir visitando gente Sí, hay uno cerca, igual Como quieran, si quieren, vamos Ah, agarré un plano, una recicladora Recicladora y linterna frontal Ahora vemos que Ya voy a ver Olvidé el secreto Linterna frontal me gusta Va, se cae Igual es un NPC que está arriba de todo ¿Dónde estás, Robert? ¿A qué altura? Acá, acá, acá Sí, Robert Hacemos la cosa Vamos al próximo Cuando volvemos Lo dejamos Robert ahí, boludo Hasta que llegue o no A ver, te veo, ¿eh? Oh Bien ¿Y ahora? No sé, no te estoy viendo, pero Hay una luz Ah, boludo Me cae de nuevo Me cae de paja, Robert Fíjate Para ahí, para arriba Sí, pero acá está todo cortado ¿Qué? ¿Debo saltar allá? Sí, tenés que buscarle el caminito, boludo Es un poquitito ahí Como que tenés que tenerla No es difícil Es un saltito Hay que hacer unos saltitos Agarra, vení ¿Dónde pijatás, Lala? Hablarle bien igual, ¿eh? Porque la mina nos habló bien No sé ¿Dónde pijatás, Lala? ¿Por qué carajo le estás hablando? Como el orto, ¿eh? Ah, bueno Pero había que subir tanto Lala es boluda ¿Por qué se pone ahí? Porque está viendo Se inundó todo, amigo Fue al máximo, boludo ¿Dónde? Acá, ahí está ¡Lala! ¡Chupapija! ¡Eh! ¿What? Estoy tirando de la balsa, ¿eh? ¿What? ¿Por qué se puso así el tipo? No sé, amigo ¿Qué le pasa, boludo? ¿Estás bien? ¿Lo vimos? No, no, no necesitamos Que repares nada, Lala Venimos re bien con los pibes Quédate tranquila Uh, estoy al horno ¡Vamos, Lala! ¿Cómo estoy al horno? ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no, no No quiso jugar conmigo Me hace verga el tipo, ¿eh? Ahí, 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 ahí ¿No hay agua? ¡No! Yo tengo, yo tengo Tomá Tomá la botichita No la tirés, no la tirés Ah, bueno, ahí está Ahí pude Gracias Ahí te la devuelvo llena Eh, estaba cargando el agua ¿Cómo andan? Hablé con Lala, che ¿Y qué te dijo? Dicen que son bastante pelotudos ¿Qué dice? Que no los lleve nunca más Que son bastante pelotudos ¿Por qué no le decís que me coma Las dos pelotas? Ambas Bueno ¿Y ahora dónde vamos? ¿Quieren ir a la próxima? ¿O quieren cortar? Eh, si quieren arrancamos un poquito Dale Yo estoy para ir, ¿eh? Tomá, ¿dónde te doy? Otro de la botella Dejala ahí en el cofre El primero Che, no hay comida ¿Alguien tiene algo encima de comida? 5, 7, 2, 4 Me pusieron otro código acá Tenemos que arrancar, muchachos, ¿eh? ¿Sacamos la ancla? Sacar a la mierda Me marca algo a 2.000 metros ¿Quieren que vamos? Dale, dale, vamos Está a... Quiero que ya sepa dónde O sea, a ver, espera Tengo que chequear para dónde tenemos que ir Esperen, ¿eh? Voy a poner los pescaditos, amigo Me estoy muriendo ¡Me muero! ¿Estamos sacando la ancla? Bueno, a ver Ah, de acá es mucho mejor pescar igual, ¿eh? Ahí está Estamos yendo A ver Para allá Entonces es Mucho mejor, ¿eh? Vamos a tener que hacer otra batería en breve, ¿eh? Dale Están los mats, seguro Yo estuve Transformando todo lo que había No sé si estoy yendo bien, boludo Retro la cabeza esto El pejerre, el pejelagarto ¡El pejelagarto! Hijo de pil, puta, boludo No Qué bronca que me da ese, ¿eh? No tengo comida Yo tampoco tengo comida Pasa que Robert cocina con la parrilla apagada, boludo Mira, amigo, estoy... Puse comida, ¿qué quieres? Y el fuego no lo pusiste, viejo puto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me dijiste? Viejo prostituto, te dije No, no, ande, ande Y puto también, las dos cosas Puto lo había entendido Voy dejando pescadito acá para ir cocinando, boludo Vení a comer, Regón Hay comida arriba Acá me esponjaron algo Parece que Robert le mangueó Le mangueó un lucky convertible a Tala Me dicen acá ¿Eso es verdad? ¿Tenía la hija de pil, puta, esa? Mía, mía, mía No, una botella Es que la puta madre Qué vida de mierda, boludo ¿La botella que usamos para tomar? No, una botella de estas de poronga decorativa Acá es linda, igual Acá es linda No, no, no Estamos yendo mal, boludo Estamos sacando buenos peyes, pelotudo ¿Qué? Peyes, mano Una receta que puedas hacer es un exprimidor Bueno, flaco, no tengo, no tengo exprimidor ¡No tengo exprimidor! Sí, el ala quedó caliente con el gancho, amigo ¿Mío? A mí me guía el ojo la hija de mil puta esa, eh No, estamos yendo mal Igual no tenemos lana, no tenemos una poronga, amigo Este viaje ¡Uh! Así, tío ¿Qué bardeas el proceso vos, boludo? ¿Eh? No tenemos una mierda, hermano ¿Qué caras que bardeas el proceso? ¿Qué caras que bardeas el proceso? ¿A ver? Ahí estamos yendo bien Concha de tu madre, boludo Ojalá tenemos un poquito Sí, tenemos viento a favor Así que ahora vamos a ir más rápido La concha de tu puta madre, Roberto ¡Epa, epa! ¡Uh! Para guardar abajo el agua ¡Uh, clave! ¿Plastiquini hay? Cero, amigo Nada por estos lados, che Eh, sí, amigo Te dejo ahí 20 Gracias Nada, amigo Nada Como si fuera nada Está, ahí está, ahí está Estamos yendo muy bien Como comés vos, gordito ¿Eh? Mamá Mamá Estoy taqueando acá Le costaba nada Vamos a la entrada, gordito Te gusta la parrilla Te gusta la parrilla, gordo Usted gusta la parrilla, gordo Usted gusta la parrilla, gordito Mamita Mamita Este es mi sueño, boludo Poner un parripollo en una isla Qué lindo se farmea con esto Qué espectacular Uy, barril Ah, ya estaban investigados Me los meto en el horto ¿Qué cosa? Nada, unos planos que agarré Estaban más al pedo Ya están cogidos Para que sacamos unas cosas Prismáticos sacamos ¿No te sirve eso, boludo? Cristal, cuerda Y una botella ¿Ahora qué es? Aumenta tu campo de visión Y para mirar, boludo Para ver las islas Y eso Lo que tenés enfrente Ah Armatelo así Dale, dale Los armo Dos botellas vacías Me parece medio caro Dos botellas Cuatro cristal Una cuerda Un tornillo Sigamos Que sigan haciendo boludeces Que yo la recolecto Estamos guiando ¡En el coso abajo! Y tirate Matalo, Robert ¿Qué hay? ¿Qué hay? Abajo El tiburón El tiburón Estaba cogiendo Los Qué pescados de mierda, boludo No hay un buen pescado, boludo Sí, amigo Ahí sacá No hay un buen remo tampoco Con la parrilla apagada Cocinás, viejo puto Acabá de agarrar Se la apaga el fuego A ti, viejo de mierda El parrillero se la apaga el fuego No entiendo, boludo Es peor que yo Amigo, no ponen ¿Qué haces, amigo? Pero viejo imbécil ¿No te das cuenta Que ya estaban cocidos Y se apaga la parrilla? Ay, qué imbécil que es, eh Qué imbécil, eh Qué hijo estupido, ¿qué es? Ahí te puse unas tablas, viejo ratón Pero si allá Si la tengo toda yo, viejo boludo Mirá vos, no hay nada en este barco Usan todo Pero si te salgo No hay nada No hay cuerda No hay una verga Para hacer nada No tengo cuerda ¿Qué querés? ¿Cuánto querés? ¿Qué necesitas, viejo? Cinco Ahí te tiré seis Llorón No, no, poné en el baúl Porque se bugeó esta mierda Goncho, está full Full a dar la vuelta, ¿eh? Que vení, Gon ¿Qué? Poné en el baúl Porque se bugea esta mierda ¿A dar la vuelta qué? A ir a buscar, a ir a buscar Al próximo Sí, estoy re manija, boludo Perdón Concho, hijo de una gran puta Poneme las cuerdas en el baúl ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! Se bugeó para todos ¿Qué querés que haga, boludo? Bueno, no puedo pescar más, entonces No hay para hacer una caña de pescar, hijos de mil putas Pará, ¿qué es esta cuerda? Para una caña de pescar Pará, ¿qué es esta cuerda, viejo? Hijo de puta Pensé que te daba el otro ¿Cómo te puede tardar tanto en darte una cuerda? Uy, sí Se bugea, se bugea Se bugea esta pija Tomá, ¿querés cuerda? Tengo 20 hojas de palmera Las tirá al agua Ya te clavo, tomá Tírate al agua Tírate al agua y buscalas Tírate al agua Tírate al agua y buscalas Hijo de mil puta Las tirá al agua Si querés tanto en las cosas Tírate al agua y buscalas Ah, mirá lo que ¿Cómo tirá? Las tirás al... Loco Tírate al agua Tírate al agua Si tiene huevo Ahí te dejé, viejo ¿Las agarraste? Vale ¿Cuánto vas a boquear, boludo? Dale, loco Pensé que se quejen por todo, boludo Miren la palsa que les armé ¡Cierre la pista! ¿Dónde? Ah, pues es una pija Si quieren vamos igual O sea, yo estoy... Sí, capaz estoy muy de speedrun Si quieren me relajo Pero no es de speedrun Es porque me divierte Ay, Dios Te voy a poner El viejo vegetariano pelotudo este Es que no paro Ponle pescado, boludo Pero si puse pescadito Bueno, la remolencia se me escapó No se voy a... Tampoco me bardié, boludo Tampoco me bardié ¿Pensá que no te vi? ¿Pensá que no te vi, flaco? ¿En serio había tirado seis cuerdas? Yo no lo puedo creer esto, eh ¿Están ahí en el piso, boludo? Nah, pero bueno Pero bueno Que tengo hambre Te hágame un bife ¿Quién es el parrillero? Te hágame un bife, chicos Comida domicilio, ¿estás pidiendo? Estoy parrillando, estoy parrillando Pesá que somos rapi Nosotros a la concha de tu madre Urgente, chicos Urgente Comida Acá tenés Subí y come Gracias ¿Dónde? Acá Uh, mirá que rico Gracias, Robert Mirá, morfagan estos grandotes Se permiso Comé, 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 compibes Comé, que yo sé lo que es el hambre ¿Tiene que me ponga a parrillar yo? No, no Yo estoy parrillando, tranquilo Tremendo frío Tiene y viene a pedir Tiene una gana de escorcharme una cerveza, boluditos Me está tocando el abrazo el boludo Y después termina quemando el asado Como si Tiene una gana de escorcharme una cerveza Tiene una gana de escorcharme una cerveza Hay una islita acá Creo que Creo que falleció el duende, eh No, no, no Vení, viejo Dice algo para vos Lo que farmeón en las redes, eh Vení, viejo Bajá, bajá Ahí voy, pará Si te terminaste, voy Te quiero llegar a un lugar Es un regalo, lo hice con mucho amor A ver Vení, vení Vení conmigo Este le vale para vos Si te vas bien a cagar, viejo Hijo de mil Puta Hacé lo que mejor sabes hacer, viejo Cagar Ay, papá Qué lindo A ver, cagá vos Cagá vos No Ay, papá Qué lindo Ay, por favor No sacaste papel higiénico Tienes la conchuda de larga esa Hijo de mil Puta ¿Viste? Lo que hace una buena chupada de concha El amanecer, qué lindo Lo que farmean las redes, eh Es increíble Ah, es impresionante, amigo Soy adicto a estas redes Completamente adicto Mucho barril, mucha gilada ¿De blanco? Sí ¿Qué te están? ¿Te están barriendo, Robert? No, ahí seguís Con el al derecho O es en tercera persona Con el al derecho Con la coma, yo lo tengo en la coma Ah, ¿sí? Ah, ¿verdad? Mirá, tiene un tercera persona Pero no me gusta igual Mirá, tengo el mordiquito de Nezuco Ah, ahora sí Esto está mejor Soy una mina Siempre fui una mina ¿No me di cuenta? Sí Ven qué buena esteta que tengo A ver Yendo Ah, y nunca diste miedo también Que es otra A mí me dio miedo en una, eh Sí Y ya que tenés teta ¿No nos tirás la goma? No, amigo ¿Qué onda? No estaría mal igual, eh ¿Qué dices, amigo? Vamos hace como dos meses acá, amigo Ni de onda, viste Nada, nada Una chupadita buena de pija ¿Te podemos acabar las tetas? Bueno, está en redes ubicadas, amigo Estoy remando como loco Bueno, sacate eso de la boca para comer, viejo Desesperado No se gata, flaco Bien, bien pragmático Uh, lingote en mitad Placa, vas A ver A ver A ver, viejo remático ¿Qué? Mirá Siento que Uh, recibe Una recicladora Colocar tabla Ah, poner cualquier poronga Y después puede Requiere materiales Ah, boludo Ey Con esto podemos ir Después de intercambiar A las islas Con esto de acá Ponemos materiales pedorros Los llenamos Y nos da un cubo de basura ¿Ves? Lo que pasa es que hay que ponerle mucho Ah Con lo que estoy viendo Pero sube muy poco el nivel Pero con la red que tenemos abajo armada Podemos farmear mucho material En el básico, digamos Sí, con esas redes sí, eh Con las redes farmeamos De verdad Sí, no puedo jugar así No, God, God, God A 500 metros, señoras y señores Necesito levantarme un segundo de la silla ¿Qué es eso? ¿De levantarse? WTF Uf, armé una banda de madera, boludo Dejo un poco de madera acá arriba En el baúl Para que siga cocinerando, viejo Viejo, cocine Ale Pero igual tengo una banda de madera, querido Quédate tranquilo No soy un Un improvisado, pibe Te están sirviendo, ¿no? ¿Las redes? Sí, sí Ah Decilo Vos altas ¿Por qué te da como pena decirlo? Lo que te están ayudando las redes ¿Eh? ¿Qué redes? Esta mierda que pusiste Por favor ¡Oh! Mirá quién está acá, Carlos Ya tu madre Pajaro Ya tu madre, viejo puto Dejalo tranquilo, hermano Uno No crezco nada Ahora Un zapato De la concha Tu madre Qué rico Gana de comer un zapatito ¿Qué? ¿Y el destino dónde, Onchito? Porque no estás llamando Hace media hora A algún lugar, ¿no? Eran dos mil metros, boludo Qué fácil que ser hater, eh Qué fácil que le ser hater, viejo No, a mí te dios, hermano Y no te veo remando ni un poco, Robert Te la pasa con nada, querido Y sí Y sí, obvio Qué fácil que es ser hater, hermano ¿No la apagué? No, no me hagan eso Y la apagué, hijo de puta Cómo parmean estas cosas, por favor Es impresionante, amigo Voy a ir dejando ahí en los barriles, boludo Es impresionante, boludo Me emociono, eh A mí también me emociona Lo autosuficiente que está haciendo esta poronga Es increíble, boludo Sí, es para sentarse a tomar una cerveza Mientras llegamos a destino Amigo, qué impresionante Robert sabe muy bien lo que es tomar una cerveza Y llegar a destino Y lo viene haciendo desde que salí Una verga total Ah, ¿le puedo poner piedra a esto? Che Voy a gastar un poquito de piedra, eh Tenemos como 120 Sí, por eso Voy a gastar un poco de piedra No le vi ninguna utilidad Excepto para esto Chicos, estoy viendo algo increíble, eh Ah, no, lo que cuesta igual Llenarlo, boludo Ah, esto también necesita una batería, eh Chicos, vengan a Vengan a Stribor Tengo algo increíble Estoy viendo algo gigante Increíble No veo nada ¿Me pija? El monumento en VR, boludo What the fuck ¿Qué estás viendo? Uh ¡Y la calavera! Mira 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 que linda Grande, eso es la boca Grande, amigo Mira que linda Mira que hermoso Mira que hermoso Cero, boludo Ese era un Royal Caribbean Pelotudo Es el Royal Caribbean, amigo What the fuck Eu Lo quedamos con ese, eh Yo de este no me bajo No, yo de este no me bajo Cagón, sabés lo que laburé por esta parte Yo sé lo que va a durar Vení Vení Vení, cagón Vení, hijo de mil puta Vení, hijo de mil puta ¿Cómo se nota, eh? Le contamos el verga negra ¿Cómo se nota? Estuvo todo arriba, él, eh No le costó nada, ¿no, Robert? Esto Increíble Dale, por favor Espero que haya Mujeres, ¿eh? Sí, yo también Eso sí Estoy seguro que yo también, eh Ah, ¿soy lesbiana? Cuidado Tengo una tijereta ¿Soy lesbiana, Roby? Cuidado que puede estar Cuidado que puede estar Ronaldinho Con dos muchachos Sí Arriba del novio ¿Qué me metes? ¿Qué me metes? Se para en el orto, boludo ¿Anclamos y vamos? ¿Quién es el que se mandó primero? Robert, ¿no? El que le hizo una verga Yo estuve media hora remando Se puede acá, amigo ¡El tiburón, el tiburón! ¿Dónde? Uh, amigo, ¿qué? ¿Y por dónde se sube? Uh, linda ¿Dónde llegamos, boludo? Igual hay que farmear, eh Que no hay una mierda más, eh ¿Cómo? Y no, de cobre y esas cosas, boludo De las cosas piolas Claro, por ejemplo Ahora si nos quedamos en batería No sé si hay para hacer otra Está bien, está bien Vemos que tiene esto Y una isla de última Sí, sí En esta isla misma se puede farmear también Sí, acá debe tener algo Sí o sí, boludo ¿Cómo verga vamos, eh? Nah, íbamos a tener que entrar por Por prueba O sea, si esto cayó en algún lado Ah, acá hay una escalera, no Por prueba, eh Sí, señor A mí no te van a entrar por popa siempre, eh Eh, a mí no me dejan Robert se perdió Ya, por eso está cerrado Abre del otro lado Va a romper el vidrio ¿Qué quiere? Rompe los vidrios Destructor de mierda Ahí está, uy Nah, pero Qué villero que es Por dentro No lo entré Le revolví un piedrazo al vidrio Pero no pude Se rompió, amigo Ahí está Cogí una parte de la mecánica Una X parte mecánica ¡Balas! ¡Cogí balas! ¿Una bala? ¿Por dónde entraron? Ah, ¿por atrás? Sí, seguí, seguí Por prueba Por prueba Y no para popa Corriendo Ahora, pero me voy a ver Ah, traigo Pero por atrás entraron O sea Sí, sí Tenés que ir por el pasillo Hay partes mecánicas en el agua Igual también, eh Es el barco del GTA, amigo ¿Eso es mineral? Ah, se puede entrar por atrás igual ¿Vos estás farmeando? ¿Dónde? Sí Qué adicto que sos, hijo de puta Sí, pero si no estás haciendo nada No llegué más, boludo Le di todo la vuelta como un boludo Mientras farmeo Mientras voy a ir Algo tiene que haber igual A ver, acá, acá Ah, por acá era Ah, me caí Uh, amigo La piscina está acabada ¿Esto? Es literal Abrime la puerta, viejo Sí, sí ¿Puede entrar? Van Sí, amigo ¿Puede entrar? No, no se puede entrar No se puede entrar Pero Se puede seguir escalando Porque hay que hacer parkour Amigo, ¿qué es esto? ¿Cómo te cuesta? Hay un bicho Qué viejo que sos Hay un Pokémon acá adentro, chabón ¿Cómo? ¿Dónde? Mirá What the fuck ¿Qué mierda es esto? Es ratata ¿En serio, amigo? What the fuck Hay que matarlo, amigo La puerta está cerrada del otro lado Dice Y hay que pelear ahí, eh Hay que pelearle a ese, eh Obvio, obvio Yo quiero entrar a coger ahí Y no trajeron el arco, ¿no? No, no Tengo hambre Yo tengo lanza en mano No me importa nada Hay que seguir escalando, boludo Oye, más la película Yo ya escalé ¿Qué es esa mierda? ¿Dónde? A ver Estoy yendo al máximo Sí, vamos arriba de todo Parece Lo único que vamos a hacer Yo ya escalé ¿Y qué onda acá, boludo? Mientras tanto la balsa No la va a hacer el orto Va a ser el hijo de mi puta ese, ¿no? No pasa nada, pasa nada Tenemos Mira, de acá se ve Amigo, no es Eh, no es trabajo Se ve al tiburón y a la balsa de acá Uy, acá hay otro loquito Cuidado ¿Cómo poronga subimos acá? ¿Cómo pija subimos, boludo? ¿Sabes que podemos varir algo? Partes mecánicas Pero no las tengo encima Las partes mecánicas Qué raro No me voy a Subamos de alguna manera Porque me voy a calentar Pa' carajo Venimos Hice 800 metros Para ayer acá Dos No, pero hay loot, boludo Que no lo podemos agarrar encima ¿Por qué nos pasa esto? Y en algún momento Lo vamos a tener que abrir esto Yo me tiré del todo Ah, pará Creo que les puedo abrir ahí, eh ¿Dónde? Sí, sí, les salió la puerta ¿Eh? ¿Dónde? ¿A dónde? Ah, el primer piso El primer piso Les salió la puerta desde adentro ¿Primer piso? Sí Acá No, 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 no Una más abajo es O sea O sea No, mira, subió por acá ¿Dónde pija? Primer piso Estás subiendo por la escanera acá Eh, encontré algo acá, eh ¿Qué es esto? Parte mecánica Ah, parte mecánica What the fuck Bueno, espérate, espérate ¿Y cuál abriste? Eh, abrí la del primer piso, brudo ¿Qué estoy diciendo? Sí, pero Si estamos acá Ahí no abre Espérate, abrí la del primer piso, brudo Nos abrió el roto en el primer piso, dice ¿Alguien tiene comida o tengo que ir a la balsa? Ah, porque está esta parte de acá adentro Yo no tengo nada encima Igual la cagamos A ver No Tendríamos que haber traído Hay cocinada, boludo Que vayan a buscar ¿Tienen que vayan a buscar? Una palanca Una grabadora ¿Quién? ¿Vos? Ah, vos estás un piso más abajo ¿Vos todavía? Estoy en el fondo ahora Pero porque Y con la palanca vamos a puertear Vení Ah, claro Con la palanca abrimos, brudo Eh, yo tengo que ir a buscar comida y agua Porque me voy a morir O sea, literalmente no voy a llegar Ni siquiera Dale, andando Está acá cerca, bol La balsa Ahí te llevo, ahí te llevo Ahí caí ¿Qué? ¿Vos fuiste para allá? Sí, pero agua no te puedo llevar Tengo que venir Sí, voy, voy Estoy hecho verga ¿Quién necesitas comida y agua? Sí, amigo Estoy en la B No me di cuenta Porque agua tenía, pero Comida en agua Es piso a piso esto ¿Lo dejamos para el próximo? ¿O no? Dale, dale, dale Está bien, son las 4 de la mañana Sí, ya fue Nos van a cagar la puteada acá Pero hay que poner a ese Una cosita Está lindo Está bien, boludo, sí Es un buen momento, ¿no? Para cortar el episodio Y que tendremos a continuación ¿Qué pasará? En el próximo episodio La visita al crucero del Caribe ¿El famoso hook? Hay una casita Hay una casita, ¿no? Me parece interesante Me parece interesante al menos No sé si es la mejor opción Pero me parece interesante, ¿no? Ya de tu madre A mí está bien, así Venimos con todas las pilas mañana Guardar el mundo Ahí va No, la cagué Cargué el mundo, amigo No, ¿cargaste? Amigo, no me mates La concha de tu madre Está troleando Es que canchero que es el viejo Guardé, guardé, guardé Listo Salimos, salimos, salimos Salimos Qué venía a pegar, viejo Qué venía a pegar La concha de tu madre Gracias por ver el video.